Familia, ¿qué dicen que hacen? Hay Caps comentadme y estamos en el resumen de la primera fase de temporada. Es un poquito como va a ir montándose esto, ¿vale? Habéis tenido un primer episodio, un poco de introducción para comentar un poquito el nuevo concepto de series que voy a hacer a partir de este contenido de canal y demás. Que esto está siendo subido en YouTube en el canal que antaño era de FC o antiguamente, muy antiguamente también de PES. Caps y DGT, más fútbol, digamos, un poquito más arcade o videojuegos más arcade. No tanto simulación como Fútbol Manager que hasta ahora estaba resubiendo el contenido que hacíamos en directo al canal de Caps FM en YouTube. Todo eso lo tenéis en la descripción, gente de YouTube o la que hacen. Y deciros que esto lo estoy jugando también en directo en la plataforma morada, donde tendréis enlaces también en la descripción. Pero solo voy a compartir aquí, de manera global, los resúmenes de cada momento de la temporada. Que va a haber dos momentos. Uno en invierno, otra a final de temporada y durante tres temporadas queda lo que iba a durar la serie con Diego Pablo Simeone. Estamos en el parón, digamos, del mercado invernal. Y bueno, ¿qué tal nos ha ido hasta ahora? Pues la verdad que mucho de lo que hablar. Hemos conseguido recuperar al mejor Tomás Lemar, que como veis es el jugador con mejor media del equipo y eso que es suplente, pero está rindiendo a un nivel exagerado. Es un ciudadano modelo que juega a un nivel muy, muy bueno. Tiene más tiempo de juego revulsivo. Por cierto, voy a poner por aquí situación física. No, situación física no. Metí información para poder ver la personalidad. Ahí está, ¿no? La verdad que es un tío muy, muy bueno que encima no se queja. O sea, para mí es el sueño a nivel de suplente. Es brutal. Y siempre que lo saco lo hace increíble. Lo probé inicialmente. Carrero completo empezó a gustar. Y luego dije, tío, me está gustando de todo campista. No lo veo del todo. ¿Por qué no de centro campista de ataque? Y está funcionando a las mismas labillas, la verdad. O sea, donde ahí normalmente juega Ródigo Depol, que también está sacando una media que no está mal. Un poquito por debajo de la del otro, pero porque también se come mucho partido. Y además como titular y tal, sobre todo los más importantes. Pero que también está rindiendo a un nivel muy, muy bueno. Hemos hecho algún que otro retoque. Hemos puesto los defensas con la cualidad, digamos, de central lateral defensivo. Y arriba tengo avanzado y presionante. Esto lo acabo de cambiar ahora. Tengo que probar a ver qué tal funciona. No tengo mucha seguridad de que vaya bien, pero bueno, iremos viendo. Y bueno, tengo otra segunda atlática también creada, más de contragolpe. Con la figura del hombre objetivo en lugar del presionante de ataque. Y aquí un pivote defensivo para que se quede un poquito más atrás. Subiendo con el carrero completo de apoyo. Que igual aquí metería de ataque, yo creo. Teniendo un interior mixto que le va a cubrir un poquito el boquete. Junto con el pivote, que se queda más cerrando esa zona. Que incluso podría poner esto más hacia el lado. Para asegurarme que esa zona viene bien cubierta. Y el todocampista yo creo que le metería un recuperador más de corte defensivo. Por aquí no entraríamos apenas. De hecho, enfocamos el ataque por la banda derecha, básicamente. Y el delantero se queda avanzado por si hay que rebañar algún balón o algo. Que esté por ahí para rematarla también, básicamente. Yo creo que se quedaría bastante cuadrado el asunto. Y incluso podría aprovecharlo mejor aquí y meter el central un poquito más de apoyo. El central lateral, para que suba un poquito más y cubra esa zona, ¿no? Y yo creo que aquí incluso meter el recuperador defensivo. Se queda un poquito más atrás todavía, apoya más esa zona. Presiona algo más. Es que meter uno de apoyo ahí. O meter... Al final, el pivote defensivo también puede ayudar. Pero no defiende tanto. Y sube un poquito más. Da un poquito más de cobertura por aquí. Que el resto, ¿no? Centroalpista de apoyo subiría mucho más. Y haría más cobertura. Pero que haría más descubierta atrás. Creo que dos pivotes aquí pueden venir bastante bien. Incluso a lo mejor aquí... No quiero meter un medio cierre porque se queda muy por dentro. Yo creo que aquí un pivote... Pivote a lo mejor defensivo puede ser incluso mejor opción todavía. Y queda muy, muy bien cuadrado todo esto, ¿eh? Creo que me queda bastante, bastante fin hasta este equipo tal que así, ¿no? Y sorprenderíamos más el contragolpe. A niveles de competición, pues estamos terceros en la liga con 34 puntos. El Madrid es infalible y la verdad que sorprende ese Girona y por supuesto el Cádiz. Y el Barça por la parte mala de lo mal que le va, ¿eh? Que está ahí para clasificar a Confer la temporada que viene. Hemos pasado de fase de grupos segundos. Y eso ha generado que nos haya tocado en octavos el City, chicos. La vuelta en su estadio, ida en casa, muy complicada la verdad. O sea, el Shakhtar que pasó líder en nuestro grupo se enfrenta al Arsenal, que también es un grupo, o sea, un emparejamiento complicado. Aunque por lo menos la vuelta la tienen en su estadio. Pero también telita por ese lado, ¿no? A nivel de la Copa del Rey, pues aún no hemos jugado el primer partido. Nos enfrentamos en tercera ronda, pues no sé a quién, la verdad. No nos lo han dicho todavía. Y ahora tenemos la Supercopa contra el Real Madrid. Lo que me ha quedado claro de entrada es que falta claramente un suplente por el carril derecho. Ya que, pues, al final el Girona es titular y no me mola ponerle ahí. Aquí quizá, tío, quizá meto un pivotro analizador defensivo y meto a este tío como recuperador de apoyo, ¿eh? Un poquito más arriba. Creo que nos puede dar más solidez en esta formación, ¿eh? Por lo demás, por lo demás, lo he dicho. Me he dado cuenta que falta un suplente aquí. Nahuel está a un nivel increíble, la verdad. Unas medias muy, muy buenas. Cuándo muy buenos partidos. Faltan dos centrales, sí o sí. Y en la delantera, pues, también. Pero bueno, llega cedido... Llega de la vuelta a la cesión Samu la temporada que viene, que la está rompiendo increíble. O sea, es una locura lo de este chaval. Que yo lo he visto rompiendo el potencial a lo bestia. Y aquí nos va a venir increíble. Con el rol de delantero presionante va a ser exagerado. Que en un principio estaba ya haciendo la coña de traerme a Muriki y a la caca. Pero creo que, en verdad, el delantero presionante que estábamos buscando era Samu. Y en el otro lado, un avanzado de buen nivel. Que ya, pues, deje atrás de banquillo a Griezmann, ¿no? Porque de pay lo estamos vendiendo y parece que va a llegar una oferta de intermediario por él. Como también quiero vender por ahí a Saúl. Que veremos a ver qué pasa con Saúl, si se acaba yendo o no. Pero de momento, para mí, que lo voy a tener que regalar para que se pueda ir, ¿eh? Y a nivel de renovación en esta temporada próxima. Pues Vichel se pira. Girvid ya se va obligatorio ahora en invierno. Savic se va a pirar también. César se va a pirar también. Vitolo ya es obligatorio que se pira libre al final de temporada. O sea que, bueno, muchas gestiones. Diego Espejo, que este tío no sabía ni que existía. También le va a ponerle... Bueno, ya se pira o algo así, ¿no? Sí, también se pira, perfecto. Reinil ha sido fichaje de invierno. Porque se ha tirado toda la primera fase lesionado. Como también estuvo Koke, que se lesionó en un partido de la selección durante tres meses. Pero ha vuelto y la verdad que está rindiendo a buen nivel desde su vuelta. Y poquito más. Como digo, una limpieza muy bestia la hay que hacer. La cohesión está mejorando, pero tampoco va demasiado bien. Y es lo que tiene. La primera fase de la temporada, la primera temporada, pues, se sabía que iba a ser complicada por eso, ¿no? Pero bueno, lo dicho, seguimos dándole caña. Y ahí me veo ya con la gente de YouTube, pues, en el final de la temporada. Gente, tenemos una final de loco de la cabeza. Vamos a darle duro y a ver qué sale de aquí. Partidazo de locos. Hemos logrado eliminar al Real Madrid en las semis de esta Supercopa de España. Brutal la que nos han hecho pasar. Auténtico cholismo representando al barrio para poder ganarles. 32 tiros hicieron. 3-23 de XI y ni por esas, Mari Carmen, ¿eh? ¡Espectacular! Y la señal es la finalísima contra el Barcelona, que en principio nos va a jugar probablemente al mismo estilo que el Madrid, pero con menos potencia, yo creo, espero, ¿no? Así que bueno, a ver qué tal. Estamos por ahí gestionando algún tipo de fichaje y de venta. Luego al final del mercado, probablemente al final haga dos resúmenes de temporada para YouTube. Uno sea a mitad de temporada y otro... O igual solo hago uno, a lo mejor, después de lo que viene siendo el cierre de mercado. Probablemente... O tres, a lo mejor. Al final de temporada, final del mercado de verano. Y luego al cierre del mercado de invierno. Creo que puede ser más interesante. En cualquier caso, vamos a ver qué llevamos. Luego tenemos en principio selecciones, ¿no? Jiménez va bastante quemado, tío. Pues vamos a meter por ahí a Soyuncu, yo creo. Bueno, puedo poner... No, a Sabich en medio ni de coña. Puedo poner... Sí, vamos a dejar a Soyuncu porque César... A ver, César está jugando muy bien, ¿eh? Pero tiene peor nivel. A que juegue Soyuncu está a punto de pirarse. Luego está también Nahuel algo jodido. Vamos a meter de todo campista por ahí a Pablo Barrios. Y Angelito Correa, que está para jugar, pero muy cansado. Lo voy a cambiar por Depay, que viene rindiendo muy, muy bien. Y Ángel Correa lo cambio por Marcos. De banquillo, que igual le doy alguna oportunidad más tarde. Y vamos a full, tío. O sea, soy consciente de que hay algunos que están muy jodidos, pero me da igual, tío. Podría quitar a Rodrigo de Paul y meter por ahí a lo mejor a Bitzel de entrada. ¿Por qué? Porque vamos a irle con este estilo. Y ahí Bitzel de pivote defensivo rinde bien. Y luego tengo a Rorro también bastante cansado. Pues nada, metemos a Samulino igual aquí. Aunque aquí me vendría mejor capacidad defensiva. Quizás Javi Galán rinda mejor, aunque no lleva mucho ritmo últimamente. Pero bueno, creo que lo puedo hacer bien. Y el resto pues ya estaría. Así que, gente, vamos a darle con todo. La familiaridad, lo he dicho, la estamos trabajando todavía. Tenemos un estilo que no controlamos demasiado bien, pero bueno. Y hemos metido a Reinidlo, que no puede ir a la convocatoria. Pues ya estaría. Vamos con esto. Le damos caña. Javi, que no está muy adaptado a jugar. Pero bueno, la segunda parte, si tal, metemos a Rorro. Que yo creo que, al principio, espero que pueda llegar a ayudar al equipo. Aunque Samu habría venido bien también. Pero bueno, así nos despedimos de Javi, que la verdad que ha jugado poquita cosa. Ahí está el plantel de Don Javier, que aquí aún sigue en el Barça. No sabemos si al final de temporada continuará o no. Y por lo que veo, poco que comentar. La ninja mal por aquí de banquillo. Bueno, ellos sabrán, ¿no? Vamos al lío, chavales. Esto que arranca ya. A ver este partidazo cómo va. Voy a empezar pidiéndoles un poquito más. Reaccionan guay. El Barça ya empieza teniendo por ahí oportunidades. Lo normal es que tengan un montón de ocasiones. Pero de sus ocasiones, la idea es que nazcan nuestros contragolpes. Así que bueno, tienen que venir para nosotros poder ir también, ¿no? Sergi y Roberto. Digamos que ellos son los que proponen y nosotros los que esperamos, ¿no? Frenkie de Jong, que está solo. La pega a la escuadra. Uf, la que ha tenido Frenkie, ¿eh? Ahora este partido, ¿qué tal? Se supone que vamos a sufrir igual que el anterior, ¿eh? Pero bueno, es una finalísima, ¿no? El anterior creo que también era territorio neutral. Aquí en el estadio internacional de no sé qué. ¿Dónde es? Del Rey Fat. Ahí va Koke para Antoine. Antoine la pega. Ter Stegen córner. Vale, 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 vale. Me gusta. Vamos a otro córner de nuevo. Está cerquita Memphis. Dentro al primero. Soy un... ¡Vamos! Primero del Atleti. ¡Se vino! Ahí está, ¿eh? Qué bueno, tío, también. La primera temporada estar jugando yo una final, ¿eh? La verdad. No contaba yo con eso el primer año, ¿eh? Ya veremos qué tal nos va la Copa, pero bueno. Bueno, saca desde muy atrás esta jugada al Barça. Valde para Rafinha en la banda izquierda. El once que empieza a correr. Se vuelve otra vez a abrir al costado izquierdo. Se pega esa línea de Cal. Y frente a Llorente. Consigue tocar atrás para Valde. Este con Frenkie de Jong. Busca... Ahí cae un Dogan que la clava. Ya estaría, ¿no? Facilito. Bueno, vamos a pedirles más de nuevo. Y a seguir ahí en la pelea. Una pena, ¿no? Que ha durado poquito nuestro gol. Normalmente suelen durar mucho más. Pero esta vez Gundo Gan estaba totalmente solo y la ha aprovechado, ¿no? Parece un partido bastante más parejo en cuanto a ocasiones. Así que, bueno. Vamos a ver cómo va. Roberto. Ahí la juega hacia Gundo Gan. Sí que cierto hemos tenido dos tiros y se han sido de balón parado. Pero, bueno. También es gracias a que vamos llegando ahí arriba, ¿no? Gundo Gan la empala. Arriba. Venga, va, 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 va. Seguimos. La pegan bien, ¿eh? Desde el centro, parece. Vamos a animar. Esta gente yo creo que va a centrar poco. Entonces creo que voy a hacer un pequeño cambio. Voy a quitar lo de presionar por fuera. Y no voy a permitir centros. Pero simplemente voy a dejarle un poquito menos posibilidades de que Gundo Gan llegue a hacernos lo que nos está haciendo, creo, ¿no? Es una buena lectura. Vamos a decirles por aquí que no me está volando lo que veo. Que tienen que mejorar. Y venga, vamos a meterle una de cara a otra arena. Animamos a los chavales y a ver si nos dan alguna. Otra en contra. Roberto para Icai Gundo Gan. Este con Araujo. Por cierto, en el partido contra el Real Madrid llegamos a estar 2-0, ¿eh? Ganando. Aquí, pues bueno. Hemos empezado un poquito más de lado. Pero ahí estamos, ¿no? Rafinha a la izquierda. Tira otra vez la individual. Se abre la banda izquierda. Rafinha que continúa. Puede sacar centro y lo hace al segundo palo. La saca Hermoso. Parece, no. La pilla Ferran. Atrás con Frenkie de Jan. Al tiro arriba. Siguen teniendo muchas facilidades para centrar, tío. Y también para disparar de su casa, tío. Hay jugadita. Es Llorente quien la mueve. Toca hacia Depay. Este con Coque. La busca Bichel. Balón largo para Depay. Corta Valde. La tiene Ferran. El 55 es el minuto en el que se está jugando esta jugada. Roberto hacia el centro del campo para un Pedri. Que ha tocado poquito balón. Al menos en jugadas claves. Toca hacia Ferran. Ahí aguanta la pelota Ferran. Bichel a punto de robársela. Atrás hacia Roberto. Lewandowski con ella. La filtra para Rafinha. Rafinha mano a mano. Y gol. Ojalá anulado, tío. Ojalá anulado, tío. Tío, qué pena que... Está jugando Javi Galán decentemente. Marco Oriente va muy apurado. Es que el partido de antes no se llevaba al límite, tío. Gol concedido. Vamos a seguir animando, tío. Voy a meterle la presión. Ah, es que esto no se guardó. Ah, no, no. Está bien así. La voy a meter un poquito más arriba. Y... Y a presionarles un poco más, tío. Y no hay mucho más que decir, salvo hacer cambios, ¿no? Meter por aquí a Nahuel. Sacar a Coque por... Fue, si Saúl es malísimo. Voy a meter aquí a... A Rodrigo... Rodrigo de Paul, probablemente. Memphis Depay que salga por Correa. Arriba entra Moratita. Y... Metería ya a Rorro. Pero bueno. Voy a aguantármelo un poquito. Lo último que quiero es que haya una lesión y no tenga cambio. A ver si me dejan animarles, tío. Voy a meter más... Más presión con la contrapresión activa. Voy a quitar a Javi Galán ya como último cambio. Y entra... Entra Rorro, va. Javi Galán, que la conduce. Ahí la juega para Ángel Correa. Recibe el argentino. Filtra para Morata, que puede tener gol. ¡Vamos! ¡Que sea legal! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Por Dios, dímelo. Dime que sí. Dime que sí. ¿Quién es el árbitro? Ay, no me da tiempo verlo. ¡Gol legal, eh! ¡Gol legal! ¡Ale, Maralo! Aplica, 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 aplica. Seguimos, seguimos. Y va a animar. Tenemos jugada en contra. Ahí está Roberto a la derecha para Ferran Torres. Aguanta el 15. Atrás hacia Araujo. Por dentro recibe Romeo. Bien, ahí Pablo Barrios recuperando. Es hermoso el que la domina en defensa. Al 22. Que ha recibido una oferta del City. De veintipico millones. Más de lo que valía actualmente. Que hemos rechazado. Y ha dicho que vale. Que muy bien. Que se queda. Otro que ha recibido oferta de la Premier del Arsenal. Ha sido Nahuel Molina. Que bueno, a punto estuvo de pirarse. Por suerte le dijimos que no. Se rayó. Pero acordamos un precio. Unos 50 millones. Que está bastante más arriba de lo que ofrecieron en un primer momento. Aunque el último que hemos ofrecido. No sé igual en tíos y pico. Uy, pico. El buen gallo. Y bueno, veremos a ver qué ocurre. Pero Nahuel ojalá se quede, tío. Bueno, Gundogan. Nos hace ahí el lío. Rasita, Levan. ¡Es que la falla! ¡Espatacular! Vale, animamos. Vichel va a tener que salir, tío. Sí, hay prórroga. Gundogan. Está frito, eh. Gundogan arriba. Romulo la prolonga. Oblak. Buena suerca. Venga, va. Vamos para arriba, va. Pelotazo, Oblak, por tu madre. Esa es la baja moradita, eh. Confío. Qué bien moradita. No sé qué ha hecho, pero increíble. Me ha dado con la cabeza, eh. Él. Ah, pero fácil ahí en defensa para el Barça. A ver, tres tatuas. Y eso que el Barça no está en su mejor momento, ni mucho menos. Pero rindiendo bastante bien, eh. Lamín ya mal. Cuidado. Cuidado que este tiene cositas. Ojo, Lamín. No, 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 no. Joder, Lamín, eh. Cómo va. Cómo va el chico. No puedo hacer nada más que animarles, tío. Les voy a exigir un poco más, tío. Gua, mira el Barça cómo va. Han reaccionado bien al exigirles más, eh. Me lo voy a venir. Uf. Tenemos prórroga, chavales. Dios, qué partido, tú. Voy a hacer cambio. Vamos a quitar al que esté peor. Pablo Barrios me puede aguantar todavía. Vichel no puede más, tío. Vamos a meter a Saúl que entra motivado. Al final tiene que hacer tres pases y ya está, tío. Bueno, pues ya está. Metemos ahí a Vichel y comenzamos. Iba a animarles. Tenemos ahí jugada. Ojo, Moratita, arriba. Vamos ahí. Lo de Lamín de jugar con tres piernas no está permitido, ¿no? Ahí va el tío. Ojo, eso sí que va a estar permitido. Moratita forzando el penal, chaval. Sí, ¿no? Se viene. Se viene. Guay, ¿eh? Dejándonos la piel aquí en este partido, ¿eh? Penal diseñalado. Luego tenemos la copa, pero bueno. A priori es un partido que se podría ganar. Probablemente haya que rodar también un montón. Dámelo, papá. Dámelo, papá. Ahí va Rodrigo de Paul. Pierna derecha. Gol. Vamos. Bien, 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 bien. Vale, vamos a bajar un poco el ritmo, ¿eh? Equilibrado. Bajamos, bajamos. Vamos a empezar ya a perder el tiempo, ¿eh? La del Cholo. Pasen más directos, pero el ritmo más flojo. Vale, tenemos jugada. Nahuel Molina para Pablo Barrios. Como se nota, ¿eh? El trabajo duro del profe Ortega, ¿eh? Para mantener el ritmo. Hermoso. Bien, ahí. De Paul a la izquierda, Rorro. Qué buena filtrada. Y un esconde a la calle, hombre. Roberto para Marcos. Presionamos, chicos. Presionamos. Bueno, en verdad no, ¿eh? Que vamos a presionar, hombre. Bien, ahí. Bien, esa recuperación. Soy un cubo. Ahí está, ¿eh? Fue dudosa, ¿eh? Su participación en este partido, pero está demostrando cosas. Amarilla, pero metió gol. Y, bueno, también gracias a eso, el mejor en general en cuanto a nota de la defensa, ¿no? Qué bien, Rorro. Ahí para Morata. ¡Qué buena la pared! Ojo ahí, Rorro. Se viene. Cositas. ¡Uy, Terespeguen! Vale, 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 vale. Me gusta, ¿eh? Acabando la jugada. Eso es. Ah, tenemos la última, la primera parte de la... ¡Prórroga hermoso arriba, tío! La que ha regalado este señor. Va, descanso de prórroga. Vamos ahí, no puedo decirles nada. Están en la mierda absoluta, ¿eh? Voy a meter ya a Cauto. Esa ha sido en plan... Mira, os la damos porque no tenemos ganas. Nos duele la cabeza, ¿eh? Roberto. Venga, va, ¿eh? Vamos, 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 chicos, va. No, no me la liéis ahora, ¿eh? Bien colocaditos ahí, ¿eh? Bien colocaditos ahí. Eso es, Pablito Barrios, papá. Buah, me está gustando mucho esa partida con el Atleti, ¿eh? Va, tranquilidad. Bien, Soyunco, eso es. Abriendo ahí, hermoso, muy bien. Vale, balón atrás, perfecto. Del Chilin, tranquilos. Qué bien, ¿eh? Va, que Larbi juega también, ¿eh? ¡Qué bien, Correa! ¡Moradita! ¡Moradita! Silenciando. Silenciando, papá. ¡Vamos, ahí! Vale, 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 vale. Aguantamos, aguantamos. Calma, calma. Venga, ese estadio que anime. Vale, vale, lo tenemos, ¿eh? Mira el Barça, la zona de calor, ¿eh? Están un poco jodidos, ¿eh? Me comentan, ¿eh? Se puede. Vaya jugadón, ¿eh? ¡Dios! ¡Golatita! Un Juan Lewandowski, ¿eh? Qué roto, chaval. Eso es claramente anulado, ¿eh? O sea, señor... Señor Dennis, por favor, ¿eh? Anule usted esta mierda. Bien trabajado ahí. Bien, bien, bien trabajado. ¿Qué ha pasado? Ya no, Black se lesiona, tío. Posible lesión en el hombro, pero... Si para ser portero no hay que mover el hombro, tío. No tengo para cambiar. Me encanta. Menos mal que van a aplicar esa regla nueva, ¿no? En la realidad, la temporada próxima, en caso de que haya una lesión que... Habían hecho todos los cambios e impida seguir a ese jugador, te dejen cambiarlo. Porque es que... ¿Ahora qué cojones hago yo ahora? Morata portero. Y te callas la boca. Por favor, ¿eh? Morata, páratelo. Páratelo, Morata. Como vayamos a penaltis, tienen que hacer dos goles y no tienen tiempo. Moratito portero, ¿eh? Moratito portero, ¿eh? Es solo una conmoción cerebral. Tío, pues debería ser cualquier tipo de lesión, ¿no? Cualquier lesión que impida el seguir, ¿no? A ver, sí. Pues no haber hecho el cambio. Ahora son cinco ya, pero... Morata era tuya, tío. Por favor, aguanten. Aguanten. Aguanten, por Dios. Esto es histórico. Eso es histórico, chicos. Apúntenle bien. Esto es histórico, ¿eh? Invito yo a la historia, ¿eh? Invito yo. Ganando una final de Supercopa de España con Morata portero. Y te callas la boca. ¡Vamos! Primera temporada, primer título, ¿eh? Increíble, chaval. ¡Qué locos! Vamos, 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 vamos. Siempre soñé con ser portero, Morata. ¡Ale, Manolo! Se cerró el mercado de fichaje, chicos. Y no veas la que se ha liado, tío. ¡Qué barbaridad! Gasto en sueldo. Estamos ahí en el top 3. 175 millones. Más derrochado en el Barça, 40 kilos. Más fichas desde el Sevilla, 11. Más salidas en el Betis, 9. Fichaje más destacado. Vito Roque, ¿eh? Ahí está, ¿eh? 40 kilos. El trecriño, ¿eh? Trecriño. Para Fornals, por ahí al Betis. Y... Bueno, en altas. Llega Vermeer. Llega Jesús Navas, paulista. Se marcha de pie. Conseguimos rascarle algo de pasta. Se va a cedido con opción de que nos dejaran 7 millones, más o menos, en total. Son 4 ahora y lo demás en variables. Si es que lo quieren... Bueno, variables. La opción de prima opcional en un futuro, ¿no? Saúl también se pira. Nos podrían dar también una buena pasta en el acuerdo. Si al final se lo acaba quedándole a la vez. Y Girvic, que ya estaba hecho, ¿no? Más cositas. Hay que inscribir jugadores. Vale, ahora vamos a ir a ello. El fichaje de Navas. Brutal. Llega por medio millón. Jesúsito Navas, que viene a ayudar muchísimo al equipo en un rol en el que pues hacía falta. Ya venía diciendo que Llorente, el tema de tenerlo que rotar por el carril de ataque era una mierda. Y la verdad que ahora con Jesúsito Navas hemos triunfado como la paquera. Por otro lado, pues muchas gestiones a nivel de cambios tácticos y demás. Pero bueno, el equipo yo creo que funcionando. Ahora con la llegada también de Renildo como fichaje invernal, pues tenemos ahí otro más en la zona de la defensa. Se queda como titular Renildo por la izquierda, Hermoso por la derecha y Jiménez en el centro de la zaga. Y la verdad que Vermeer en la temporada que viene, viendo un poquito detallitos por aquí, tiene pinta de que va a acabar siendo titular. Este hombre la temporada que viene muy probablemente. A mejorar igual un poquito el equilibrio. Está como pivote de apoyo, pero en el rol aquí está. Exacto. Igual habría que meterle un poquito ahí ese alcance de salto. Eso es en el propio alcance de salto. Juego aéreo, supongo. No, es en fuerza entonces, ¿no? Ahí está. Sí, fuerza y alcance de salto. Sí, creo que me pinta bien o no. Espérate, porque era equilibrio. El equilibrio no se entrena igual, ¿eh? Espérate. Vamos a ver. Era equilibrio, no alcance de salto. El equilibrio, no sé muy bien. Alcance de salto igual le viene bien para medio de cierre, pero no sé muy bien si el equilibrio lo puede entrenar de alguna manera. Ah, agilidad y equilibrio. Vale. Aunque agilidad tiene 14. Pues así que me renta más que mejor en fuerza y alcance de salto, la verdad. Así que sí. Me renta más ponerle por ahí. Un poquito más fuerte ahí, más físico su entreno, ¿no? Tiene bastantes cositas. La cohesión ya está en bueno, casi muy bueno. Y a nivel de táctico, pues la verdad que bastante, bastante bien los dos estilos. Tienen que seguir mejorando, pero bastante, bastante bien por esa parte. Así que bueno, ahora sí que sí. Pues paramos y ya nos vemos con los de YouTube en el final de temporada. A ver qué tal. Donde, pues oye, pinta bastante, bastante bien la cosa. Económicamente estamos jodidos, pero con la economía ya con más 10 kilos para fichar. Y a nivel de salario, pues bastante, bastante bien. De hecho, no me deja ya la más pasta para allá, pero bueno, podría rascar a 11 y medio a lo mejor, ¿no? Bastante, bastante bien por esa parte. No sé a fichar nada más. Podría haber gastado la pasta en algo más, pero creo que el equipo queda bastante, bastante equilibrado. Sobre todo con la llegada de Jesúsito Navas. Señores, se viene segunda final de la primera temporada. Copa del Rey, Valladolid. Venimos a hacer historia, a hacer un doblete, ojalá, ¿eh? En las anteriores fases, ¿yo lo puedo ver de alguna manera? Por aquí. No, estos son los partidos de anteriores jugados, ¿no? Algo así. Yo me vengo a la Copa. A ver si puedo ir directamente, irme a la Copa, a algún menú por aquí, tío. Copa del Rey, aquí está. Partidos, bueno, anteriormente. Ah, mira, aquí se puede ver, ¿no? Eliminamos en semifinales al Tenerife. Vale, antes de eso eliminamos al Sevilla, luego al Oviedo, antes al Castellón. Y bueno, ya no habíamos jugado antes partidos. Vamos a ver qué se viene aquí en esta finalísima, en la que, pues bueno, ha sido una temporada en la que, bueno, sigue siendo una temporada complicada. Pero bueno, ahí estamos encontrando, intentando encontrar las claves, con muchos cambios en general. Y bueno, me planteía que tiene la familiaridad muy bien, la cocción también muy bien. Pero luego en el campo no se traduce tanto. Eso es un buen resultado. Vamos a ver cómo dio ese partido qué tal va. Poco que decir. Partidazo el que se viene, así que con todo. A por ello, gente. Es el Puchela, tío. O sea, loco. Hemos tenido, digamos, un avance en esta Copa. No muy complicado, en cierta medida. El Sevilla fue el más difícil, yo creo, para eliminar. Vamos a ver este encuentro en territorio neutral. ¿Qué tal sale contra ese equipo de Ronaldo, no? Aquí en el Bernabéu jugando el partido. De hecho, venimos de haber palma contra el Madrid en el propio Bernabéu, ¿no? A ver si la cosa mejora. Voy a animarles un poco y venga. Salimos en equilibrado. Ha habido bastantes cambios durante los meses anteriores hasta este partido. En cuanto a roles, en cuanto a mentalidad, en cuanto a instrucciones generales. Pero va, tenemos un equipo que tiene que demostrar que la final sí que está, tío. Vamos a salir con el estilo de controlar el partido. Tenemos otra táctica más de contragolpe. Pero aquí creo que había que ir a controlar. Y tenemos ahí jugadita. Ahora con carreros de ataque, a ver si van notando, ¿no? Balón para Hermoso. Ahí la juega en corto hacia Nahuel Molina. Nuevo recibe Hermoso. Hermoso rasa para Llorente que la puede pegar. Prefiere filtrar para Griezmann. Con tiro, Griezmann. Al palo. Primera del Atleti de peligro. Morata que la mantiene del campo. Juega hacia Rorro. Otra vez con Llorente. De Polvo hacia Griezmann. Que atrasa a su vez para Molina. Uf. Justísima la entrada de Escudero. Vuelta a balón a Molina que la vuelve a colgar. ¡Giezmann! Dos de Griezmann muy peligrosas en la primera que vemos, tío. Qué buena, ¿eh? Me ha gustado. Pero venga, va. Hay que seguir ahí, ¿eh? Picando piedra. He decidido quitar también los centrales laterales. No me estaban convenciendo del todo. He probado con centrales defensas abiertos a banda. A ver qué tal. Y bueno, vamos a criticarles. La verdad que ha pasado esto relativamente rápido. A ver esa segunda parte qué tal. Sale un poco estresado por ahí Morata. Vamos a animar al equipo. Problemas en la salida del balón, parece. Pero tenemos ahí de nuevo ocasión. En la banda derecha. De nuevo otra vez. Molina que la cuela del segundo palo. La saca Pérez. Balón suelto que le va Morata. No, Amat. Se la quita de medio. Creo que va a ganar Reinildo. Penetra por la izquierda. Se apoya a Gran Llorente. Este con Coque. Coque trataba de hacer yo creo que un centro chute. Era algo muy raro. Coque con Depol. El balón que le vuelve a ir a Molina. Penetra al 16. Rasita para Griezmann. Massive corner. Buah, estamos perdonando demasiado. Estamos perdonando demasiado. Vermeeren bien. Vermeeren está jugando también bien cuando sale. Yo creo que era un año en el que tiene que adaptarse. Está recién llegado. Llegó en invierno. Está cohesionado todavía. Pero la temporada que viene va a ser titular. Seguro. Y probablemente Llorente vaya al banco. Y ahí encontremos el suplente para el carril derecho. Coque. Fuera. Pillamos una táctica en la que Coque probablemente siga jugando. Pero un poquito más arriba. O no. O Vermeeren quizá más por el centro del campo. Iremos viendo un poco. Pero seguramente sea Coque, Rodrigo Depol y Vermeer la temporada que viene. Seguramente. Salvo algún partido en los que a lo mejor haya que estar más al catenacho. Y Llorente pues entre. Pero así tenemos un cambio en la banda derecha que este año hemos tenido mucho problema por ahí. Porque además Azpi se pira. Navas también se pira. Y Edmán en corto para Depol. Y ojito porque Malsa comete penalti sobre el argentino. Que además seguramente sea quien lo tire. Vamos a ver. Vamos a ver que esto la verdad que pinta bastante bien. Albert Ábalos creo que es el árbitro. Pita penal. La tiene. Pues al que se lo hicieron. Rodrigo Depol, Albert Ábalos, Martos. Ahí va Rodrigo Depol y gol. Vamos ahí. Golito del Atleti. Lo está haciendo muy muy bien Masiv. No sé la nota que llevaría en el partido. Pero la verdad que estaba jugando realmente bien. Vamos a hacer cambios aprovechando la pausa. Morata está inquieto. Vamos a cambiarle por Gritsi. Y voy a poner por aquí a Correa. Voy a sacar a Nahuel Molina igual. Está aguantando de momento. Coque sí que puede salir por el propio Vermeeren. Y Rodrigo Depol lo voy a cambiar por... A ver, Tomás Lemar ahí de organizador tiene que rendir muy bien. Pero ahora con el penalti creo que va a estar muy motivado Rodrigo. Vamos a meter a Samurino por la izquierda. Y está nervioso Hermoso. Vamos a meter por ahí igual a Savic que entra contento. A ver qué tal. Tenemos ahí cuatro cambios. Me dejo ya el último por si lesiono algo en el 70 de partido. Malsa la mueve atrás con Torres. La bola que le vuelve a Malsa. Recibe Raúl Moro. Juega que acaba. No han tirado prácticamente en todo el partido de ellos. La verdad que vamos bastante, bastante bien. Vamos a empezar a hacer un poquito la del Cholo. Del Chilin. Tranquilitos. Perdemos el tiempo. Y el último cambio... Ojo esa falta. El último cambio puede que sea Nahuel. Remate arriba. Meteré por ahí a César. Lo voy a meter ahí un poco más. Lo voy a apurar un poquito más. Vamos a hacer como digo la del Cholo. Apurando hasta el final ahí. El tiempo va rápido. Te sigo desde 2018 muy fuerte. Ojo. Ya ves. Ha llovido. Casi cuando empecé en este canal, yo creo. Por esa época, ¿no? Torres para Escudero. Ahí la aguanta Escudero. Atrás con Javi Sánchez. Está en corto hacia Monchu. Buena la presión del francés Griezmann. Remata masible. Tapa y es córner. Vamos, vamos ahí. Bien, bien, bien. Me gusta. Nahuel buen partido. Es muy bueno. Lo que pasa es que Nahuel, yo no sé si es inconsistente o algo, pero a veces se pierde totalmente. No sé si le saldrá lo inconsistente. No creo, pero es un jugador muy bueno, pero a saber. Entra el segundo. La saca Javi Sánchez. Balón que le va a ir a Reinildo, pero la jugada que acaba. Sigo apurando el cambio de Nahuel. Le voy a preparar ya para que entre César. Tras esta ocasión. Trará rondando el 85. Podría haber habido ahí penalti, ¿eh? Sobre Griezmann, que se queda en el campo tendido. Molina que la tiene. La aguanta, la esconde. Puede armar tiro. Fuera. A ver si se recupera Griezmann, que igual ahora se me lesiona de gravedad. Espero que no. No, parece que se levantará todo teatro, ¿no? Bueno. Un poquito de calma ahí a los chavales. Y está hecho, gente. Segunda final, la primera temporada. Y doblete para el Atlético de Madrid. Vámonos, chaval. Se vino, ¿eh? Let's go, tío. Guau, no me esperaba yo este primer año, ¿eh? Me está superando las expectativas, la verdad, ¿eh? Lograr una Supercopa de España y una Copa del Rey, tío. O sea, brutal, ¿eh? Brutal. Esto nos da plaza ya para ir a Europa League, que yo creo que vamos a conseguirlo por Liga. Por ahora todavía hay que ver si logramos la plaza Champions a final de temporada, que aún queda un poquito menos de mes y medio. Más o menos por ahí andará. Pero la verdad que primer año brutal para la mierda de equipo que teníamos este año, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Vale, gente. Pues se termina la primera temporada. Temporada bastante, bastante top. Yo diría. Hemos hecho, como digo, un doblete. Hemos logrado ganar la Copa del Rey. Y hemos ganado la Supercopa de España también. Y hemos acabado a nivel de Liga, pues un poco de lado, la verdad, porque nos hemos quedado a 11 puntos del cuarto, que en este caso ha sido el Valencia. A 14 el Girona, que ha sido tercero. Y como veis, a 16 del Barcelona, que ha quedado segundo. Ya ni contemos la barbaridad de puntos, que no es muy complicado contarlo, la verdad. Los 105 del Real Madrid, ¿eh? Qué barbaridad. Pero bueno, logramos felicitar a la Europa League a raíz de haber ganado, como digo, esa Copa del Rey. Y va a la Conference la Real Sociedad. Por plazas de estas extra que suele dar Europa y demás, pues no ha habido suerte porque van para Inglaterra y para Italia, si no recuerdo mal, por coeficientes. Pero bueno, oye, igualmente gran año. No sé el Madrid cómo le habrá ido a nivel de... Buah, es que menuda barbaridad, ¿eh? Cayeron contra el Leipzig en los octavos de final de Champions. ¿Qué dices, tío? Pero la final, City-Milan, ¿eh? Que fue justo el que nos ganó en octavos. En octavos. Ahí quedó 0-2 el último partido, 0-3 el global, ¿no? Bueno, pues ahí ha estado. A nivel económico, pues bueno, bastante jodidos. No sé si esto lo va a poder levantar ahora el tema de patrocinios y demás. Confío en que con el tema del parche realismo también y todo el rollo nos metan un poquito más de pasta para solventar un poquito esto. Y bueno, pues ahora lo que queda es avanzar, preparar la temporada próxima donde se sabe de seguro que vamos a quitarnos un par de centrales del plantel titular. Ya veremos si se quedan como suplentes o alguno de estos también sale como, por ejemplo, Reinildo. Ya veremos. Porque, bueno, ya sabéis que Savic se pira, Paulista juraría que también, Apilicueta también. O sea que, bueno, al final habrá que fichar también hasta suplentes. En la delantera, Morata rotará al banquillo y probablemente pues entre Samu. Sí o sí, ya veremos si Griezmann también rota o no. Y al final hemos acabado jugando con esta 5-3-2 MC Carreleros. En la que, pues al final del centro del campo se ha quedado con mediocampista de apoyo, todocampista y pivote. Creo que es el rollo perfecto. Aún así, en el último partido hemos jugado con suplentes de Copa. Nos ha metido ahí, o sea, perdón, de Liga. Nos ha metido un 2-0 al descanso el Granada y luego simulando un 2-3. Es porque he dicho, mira, pero íbamos con suplentes, o sea que bueno. Y le hemos empatado en casa al Barcelona. Le hemos metido 6 a la vez. Últimos partidos han sido bastante buenos, yo diría. Así que bueno, a ver si esto, pues poco a poco va mejorando la cohesión. Ahora con la llegada, los nuevos fichajes bajará. Pero como digo, va mejorando. Y con la llegada, como digo, esa mejor defensa, que yo creo que ha sido un poco el talón de Aquiles en cierta medida. Pues logramos la temporada que viene sea mejor. Donde Rorro sumó, que seguirá evolucionando. Donde Koke probablemente tenga un papel un poco más secundario. Porque entre más en escena, Bermeren. Pero bueno, de momento se queda ahí de banquillo. Y donde Llorente, pues ya veremos a ver qué hacemos. Porque también habría que mirar algo como carril derecho suplente. Ya que Navas se pira, venía ahí para hacer un parche y ya está. Y a lo mejor Llorente cae como banquillo o titular en la banda derecha. A su modo banquillo. Igual de banquillo se pide pirar, ¿no? Porque quiere ser importante. Entonces bueno, igual fichar un carril por la derecha que tenga un poquito más de progresión. O veterano, pero que no tenga dos de ritmo como tiene Navas. O como, bueno, tiene 13. Tampoco va tan mal, pero la verdad que no. Está va para mucho trote. O el propio César que también va bastante de lado, ¿no? Así que lo dicho, a ver qué nos marcan de objetivos. Bueno, y eso ya estaba, ¿no? A nivel de directiva, ¿no? Que otra vez ha estado ahí un poco coqueteando con una posible venta del equipo. Pero por ahora parece que no se cierra, ¿no? La próxima temporada nos han pedido seguir clasificando para la Champions. Y trabajar en poder ser autosuficiente. O sea, la primera nos pedían ganar la Liga. Y aquí nos piden clasificar para la Champions. Ojo, y en tres años luchar por la Champions. Pero a nivel de Liga no nos marcan como tal objetivo, ¿no? Por lo que veo. Bueno, iremos viendo a ver qué tal. Qué grande, qué coqueto Enrique Cereza ahí con su pajarita, ¿eh? A ver qué se viene. Que por cierto, no lo he comentado, pero ahí veis que Moratita, 20 goles, ¿eh? 20 goles, la media más alta. La verdad que ha hecho una temporada francamente buena. Es una pena al final, pues que luego de vez en cuando se levante con mal pie y pues meta cuatro goles en propio en un partido. Pero al margen de eso es un tío que va bien, ¿eh? Vamos a ver también cómo va el tema de la evolución de Samu para esta próxima temporada. Donde, como digo, va a ser importantísimo. Tiene un crecimiento bestial. Yo he visto muchas partidas evolucionar increíble. Y creo que es claramente el abanderado del club a largo plazo en la parte de la delantera. Así que, bueno, veremos a ver un poquito esto, que yo creo que es lo más relevante, ¿no? También, evidentemente, la evolución de Rorro. Que, bueno, que la verdad que ya tiene también numeritos interesantes, aunque parece que no tiene mucho potencial. Y el que, como digo, viene pisando fuerte de cara al futuro, que es Vermeer, en que este año hay que hincharse de este año próximo. De darle por ahí oportunidades. A nivel de Juárez con potencial, bueno, ya no hay mucho más. Marcos, la verdad que, bueno, delantero avanzado, reserva, propenso a lesionarse y tal. Y el resto, pues ya, poquito más, sinceramente. Chavales, lo tenemos hecho. Equipazo increíble. Gasto en sueldo, 143 millones. En tema de fichaje, se cierra todo. Más derrochador en Madrid, 160 kilos. El fichaje más destacado, Antoine Griezmann, se fue por 64. Más las variables, 81 kilos, al Al Nasser. Y, ojo, han fichado a Kessier por 15 kilos. La de Kessier no me la esperaba yo al Madrid. Que se ha fichado también a Tomás Partey, ¿eh? Madrid está fichando un poco raro, pero bueno. Más fichajes el Cádiz con 8 y más salidas el Atlético con 9. Pero es que lo que ha llegado, ay, mamasita, lo que ha llegado. Hemos armado un equipazo. Si vamos aquí a lo que viene siendo el fichaje en historial. Ha llegado Sergio Rico Libre, porque es que tenemos un chaval de la cantera que ha salido, que va a ser un espectáculo. Y a Kovacic por 14 kilos, que está lo tan ferible. La verdad que muy, muy bien. Ya vale 37 a 41 millones. Fichaje ultra regalado. Stran Larsen por 15 y medio, que también es una burrada como central. Delantero suplente, perdón, delantero suplente, porque el que ha llegado titular ahora lo haremos de él. Y fichaje de cierre de mercado. Por 9 kilos llega el Engled, que ya vale más de lo que hemos pagado por él. Y creo que es un fichagazo brutal para la zona de la banda, que estamos buscando por ahí mejorar la zona izquierda un poquito. Lo teníamos ahí hermoso, pero que el Engled... Y bueno, sale Depay, sale Griezmann, Simeone, Moldovan, Correa, Morata y Rinildo. En total sacamos 132 millones. Ahí veis las variables de Griezmann a 81, de Morata a 53. Una locura. Pero es que aparte de esto, ha llegado Artem Dovic por aquí, que lo hemos traído por 25 kilos y medio, contando con las variables. 15 millones ahora, que es una auténtica ida de olla. Es nuestro hombre objetivo titular. También Navas al final, no sé por qué, pero... O ha renovado, o yo qué sé qué leches. Pero tiene contado hasta 2026. Que ha venido bien al final, porque ahora veréis un poquito lo que hemos sacado por ahí de la cantera de la temporada pasada. Y bueno, aparte de esto, también ha habido más salidas por aquí, creo, ¿no? Bueno, Mourinho ha llegado también de la cantera. Ese chaval va a ir entrando en dinámica. Es titular, de hecho. Habrá que ver un poquito cómo evoluciona y tal. Pero de entrada está como titular, aunque no sé, ¿eh? Al final, porque claro, teniendo en cuenta que tenemos a Hermoso de suplente, igual Mourinho rota, ¿eh? Porque ahora veremos un poco cómo queda la cosa. Realmente, Hermoso está jugando la temporada pasada por la derecha. El Engled con pierna mala, ¿qué tal es? Débil. Hermoso es un poquito mejor, ¿no? Nada, Hermoso cobra casi 9 millones. Hermoso entra aquí, tío. Y Mourinho irá entrando. Irá entrando, ¿no? Tiene entreno normal, pero irá entrando en dinámica poco a poco y jugando partidos de seguro. Y bueno, pues luego un poco el resto de Pai también se fue cedido y se ha ido finalmente en venta. Volvió Soyuncu. Se ha ido Javi Galán. Se ha ido César Apilicuetas. Se ha ido Saúl por 13 kilos al final. La verdad que una ida de olla de gestión. Dinámicas bueno. Teníamos muy bueno al final del mercado pasado. O sea, perdón, de la temporada pasada ya queda bastante bien. Solo tenemos a Nahuel rayado porque quiere irse a un equipo más potente, pero que este equipo la va a romper. Esto acaba de empezar. Y hemos metido un 3-0 al Español y un 3-0 al Atlético de Madrid, ¿eh? Per temporada bastante decente, no está mal. Y a nivel de equipo se nos queda un equipazo. Y enseñándolos de la cantera, el nuevo Cafucas, Lucas Melo. Ahí lo tenéis. Chaval profesional, entreno doble que se está llevando y unas tutelas que no tienen sentido. Y Ezequiel Maravilla Díaz. Por eso es 18 en golpeo de puños. Podría ser boxeador si quisiera, pero el padre dijo que en el fútbol se gana más. Metro 92. Y ahí está el tío que apunta que va a ser mejor que Oblak, ¿eh? El argentino, ¿eh? Y luego aparte, pues bueno, el resto de lo que ya he comentado por aquí un poquito. Seguimos con Samulino. Marco Llorente cae de banquillo, pero puede jugar en cuatro zonas del centro del campo. O sea que, bueno, sí, del centro del campo. O sea que genial con él. Joao Félix, miramos de venderlo, pero al final no cuajó. Nos iban a pagar lo que el tío valía. Nos iban a pagar 16 millones así. Hemos dicho, bueno, va a quedarse un añito y a ver si el año que viene, pues lago un poco la imagen y sale un mejor equipo, ¿no? Que nos pague mejor por él. En principio se queda como central, como delantero completo suplente. Ya ha jugado dos partidos y ha metido un gol de suplente. Y es tras Larsen que también brutal, ¿no? Luego se nos queda a Marcos Paulo como reserva de los suplentes en la delantera. Delantera avanzado, competente, propensa a lesionarse, pero que bueno, que puede echar por ahí el cable, jovencito. También tenemos ahí a Paulista, Iturbe y Rico. Fichamos a Sergio Rico para el tema de tutelas también, que es profesional. Y a nivel de tutelas, pues bueno, ahí está, ¿no? Con maravilla con esos dos, con Oblak y Rico. Y el uruguayo con Coque, Navas, Llorente y Jiménez. Que este tío, pues, 100% va a ser una barbaridad. O sea, 100%. Ya es profesional, pues que este tío, la virgen este tío, ¿eh? La va a romper. Madre mía, este año promete, chavales. Se viene la primera final de la segunda temporada. De nuevo estamos en la final de la Supercopa de España. Tras haber eliminado a quien ganamos en la final de la Copa la pasada temporada, al Valladolid. Por tres goles a uno nos enfrentamos al Real Madrid en territorio neutral. Esto que va a ser en... ¿dónde? Ciudad Deportiva, lo del rey este, Abdullah. Estaría guay que se lo volvieran a traer a España, ¿eh? También, pero bueno. Vamos al lío, a ver cómo nos va en este partido, que seguro va a ser complicadito, ¿no? Por parte de nuestra plantilla, la verdad que llegan bastante, bastante bien. Me he intentado criticar al tío este. Ahí está, reacciona guay. Y el resto, bueno, Yano Black. He cambiado el rol de Yano Black y le he puesto portero defensa clásico, tío. Para que se esté más en su sitio, tío. Porque, madre mía, el porterito, ¿eh? Por lo demás, francamente, bien todo. La verdad, estamos flipando con Lucas Cafucas Melo, que está rindiendo un nivel exagerado. De hecho, ha metido dos asistencias saliendo en la segunda parte, en el anterior partido contra el Valladolid de Supercopa de España. Y el resto, la verdad, con un nivelazo exagerado. Samu está rindiendo muy, muy bien. Ya va con cuatro estrellas. Le he cambiado el rol delantero presionante. Creo que es lo suyo, aunque me sale mala conexión entre los dos. Pero, bueno, creo que al menos así entra un poquito más en escena. Y poco más. Centrales laterales, carreros de ataque. Porque si no, es como que no sube o apoya lo suficiente. Y lo más me gusta bastante. Aunque vamos a jugar con el estilo de contragolpe. ¿Vale? Así que, poco que decir. Vamos a darle caña. Un reserva no incluido en la convocatoria. Bueno, es Marcos Paulo. Me da igual que no vaya. Vamos a darle duro y a ver qué tal en esta nueva finalísima contra el Real Madrid. Un partido que tuvimos que creo que... Este fue el que ganamos en la temporada pasada de Supercopa. En la semifinal. No me acuerdo si... Bueno, está Kylian, ¿eh? Primera vez que nos enfrentamos al Madrid de Kylian. Porque siempre Kylian, cuando juega contra nosotros, va de suplente. Brian Díaz, Kylian y Vinicius Juniors. ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval, eh! Es el Madrid la temporada que viene, ¿eh? Vaya barbaridad, tío. Vamos a animar y ya está. O sea, no queda otra que animar, animar, animar. Vamos muy ofensivos, pero con un estilo de instituciones globales de táctica muy, muy defensivo. Así que, bueno, pareamos un poquito por ahí esa diferencia. Empezamos con un par de ocasiones. Empezamos muy motivados. La verdad que a nivel de la liga y tal, luego lo veremos en el resumen. Vamos bastante bien. Vamos a ver si se nota luego, ¿no? Territorio neutral, que eso es clave. Y ahora voy a pedirles un poquito más cuando me dejen. Están un poquito nerviosos, parece, ¿eh? Tenemos un pelín más. No reaccionan muy bien. Y tenemos ahí la primera del partido. Llano Black. Pelotazo largo arriba. Ahí la gana Chouameni. La baja a Vini. Escuero de Carvajal. Carvajal que toca otra vez para Vinicius Junior. Vinicius atrás con Militao. Militao en corto hacia Camavinga. La mueve el Madrid. Ahí sale Camavinga con mucha velocidad. Toca hacia su compatriota Mendique la centra. Mbappé, que no puede controlarla bien, consigue interceptar ese pase hermoso. Y como veis, parece que vamos a tener que animar todo el partido porque si no salen bastantes rayados de los gritos. No me han dejado meter ningún grito y justo tienen ocasiones. Alaba. Alaba, el que la va a tener ahí. Centrito al primer palo. La saca Jiménez. Creo que le va a ir a Kylian. De nuevo recibe Alaba. Alaba con Kylian. Remate y gol. Buah, qué ascazo da el Kylian, eh. Tres goles más lleva la temporada que Joao Félix, eh. Joao Félix estamos intentando hacer un proyecto de recuperación para en un futuro venta. Ya tenemos el que será el suplente la temporada que viene cerrado como fichaje libre, que luego comentaremos. Molina, segundo palo, Samu. Courtois. Qué lástima. Parece que la jugada continúa. Buen día, Roddy. ¿Qué dice? Crexi la ficha la hirana, correcto. Justo ayer cuando estábamos con ello lo comentaron, que es uno de los fichajes ese Crexi en defensa. Cama Vinga. Ahí la aguanta Cama Vinga. Toca en corto para Brian Díaz. Este con Chouameni. Bien ahí en el fallo. Y mejor aún en la recuperación de Paul. Samu a la izquierda para Rorro. Encara ahí el carrero completo. Cambia el ritmo. Penetra. La pone a Samu. ¡Rematigol! ¡Vamos! Se están dando muy, muy, muy bien esos carreleros completos de ataque. Están llegando mucho más de lo que antaño llegaban. Y con los centrales laterales en defensivo y el centro del campo con roles defensivos. Se cubre bastante, bastante bien igualmente la banda. Y tenemos la suficiente presión por esas bandas para que ellos igual tampoco puedan subir tanto como les gustaría con los carreleros. Mendique la toca para... Pues mira, hablando de carreleros. Carvajal que la empotra ahí en las piernas de Jiménez. El cuero que le va al Ava recibe y juega hacia Mendy. Ahí penetra el francés una vez más. ¡Qué grande Nahuel Molina que se le acaba robando! Y es cuero de Llorente que ya juega para Vermeer. Ahí está Molina. El largo arriba. Pelotazo buscando a Dobik. Recibe el killer ucraniano. Troca atrás y es balón ahora que mueve Jiménez. Mario Hermoso. Uno de los posibles jugadores que sacaremos al final de la temporada probablemente. Porque es que lo que cobra esos casi 8 millones y medio al año es una barbaridad. Es demasiado. Kylian Mbappé que llega, penetra, remata. Las manos de Llano Black. Vamos ahí, chavales. Animamos a los chicos. Que no se diga. De momento nueve disparos del Real Madrid. Parece mucho más parejo que el anterior partido de Supercopa de España que jugamos la temporada pasada contra el Real Madrid. Donde creo que nos hicieron en torno a 30 disparos. Nosotros solo hicimos creo que tres. Y logramos ganarle por la mínima. O sea que bueno. Pero bueno, igualmente ahí están. Eso es fuera de juego, ¿no? No, pues no. Está bien. Ahí estaría. Ahí estaría. Y Grisi se fue hace tiempo ya, Antón. Se fue hace tiempo. ¿Qué pasa, Kerao? Muy buenas. Venga, vamos ahí. Que no se diga. Un poco de descanso por aquí. Vamos a abroncarles un poquito. Que suelen reaccionar bien a ello. Y segunda parte. Donde animo. Pase lo que pase en esta ocasión. Nahuel Molina. Si te instrucciones generales. El tema de encarar más. Especialmente por los carreros. Porque encaraban más de la cuenta. Y muchas veces Nahuel perdía balones con mucha facilidad por encarar. En este caso la ha perdido por un mal pase. Pero bueno. En definitiva creo que ahora funciona mejor. Siendo un poquito más directos. También favorece a eso. A que hagan más pases. Que intenten hacer ahí el... En vez de hacer el uno para uno. Así que bueno. Vamos viendo a ver qué tal. Pero buenas sensaciones. En cualquier caso. Si le perdonas. O sea le permites al Madrid. No perdona ¿no? Carvajal que la centra. Y mira. Pues hablando de no perdonar. Hat-trick de Kylian Mbappé. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Están entrando muy bien por la banda igual. Nosotros no tanto. Así que bueno. Mal partido del Engled parece. Le ha bajado de hecho la media ahora. En esa última aparición. Y hablando de apariciones. Riquelme consigue interceptar un pase. La pone ya a Dobrik. Y este con Samu. Al izquierdo otra vez para Riquelme. Jugado por dentro. Ese balón se lo encuentra a Dobrik. Atrás hacia Vermeiren. Vermeiren. Vermeiren a la derecha para Anabuel Molina. Que busca centro a la olla. Al salto Samu. Para adentro. Creo que es legal ¿eh? Yo diría que es legal ¿eh? 12 goles de Samu. Que está haciendo un temporadón exageradamente bueno. A la altura de lo que se esperaba ¿no? Vamos a verlo. Dámelo papá. Dámelo. Vamos. Venga y ese bar. Que nos concede ese gol claramente legal. Y tenemos ahora un córner. 3-2 en el luminoso. Es de Paul que toca para Rorro. Centro al segundo palo. ¡Samu! Samu que iguala el registro de Kylian Mbappé en esta temporada. Samu que lleva pues una friolera. La friolera de 13 goles. 3-3 ahora. Igualamos. Vamos ahí chavales. Se puede. No hemos cambiado nada en cuanto a instrucciones del partido. Tengo la parte del ataque bastante cansada. Por el tema de muy ofensivo. Están teniendo que meter muchas carreras. Y se nota ¿no? Ferlan que penetra hasta el final. Busca tiro a las manos de Black. Se puede ¿eh? Como que está muy bien Samu en este FM ¿no? Está muy muy bien. Sí. Yo tengo otra partida con el lead ya sabéis. Y lo tenemos ojeado de cerca allí. Y vale más de 150 millones en esa partida. Vale. Va a entrar Joao Félix. Salta al campo también. Estran Larsen. Se marcha de Paul por Barrios. Y va a salir también a Koke Resurrección. Me guardo el último cambio. Entra Koke agresivo ¿eh? Cuidado. Me guardo el último cambio. ¿Puedo dar charla de equipo? Va. Vamos a intentar motivarles. Salen un par de ellos nerviosos. Uf. No ha salido demasiado bien. Pero bueno. Escuero que tiene ahora Jano Black. Mete un balón largo arriba. El salto. Militado a la corta. Aunque el balón le va finalmente a Rodrigo de Paul. Uno de los que dejará el campo en breve. Ahora había fuera de juego o algo así. Sí. Fuera de juego de Samu. Ocasión que termina. Voy a animarles. Y seguimos a tope gente. A ver los recién saltados al campo. ¿Qué tal lo hacen? 2'88 de XG del Real Madrid. Pero va. Confío en que se puede. Vale. Voy a hacer otro cambio. Va a salir Llorente por Kovacic. Y sería ya el último cambio. Al menos que entremos en la prórroga. Animamos. Quizá el siguiente sería Molina. Que está con amarilla. Y muy muy cansado. Y quizá tiene que ir un poco pues a... Como a medio gas. Y a lo mejor va demasiado justo a las jugadas. Y fuerza a la roja por eso. Así que mucho cuidado. Bellicamp que la pone a Vinicius. Filtra para Braindíaz. No hay fuera de juego creo. Remate que va fuera. Pues sí que había fuera de juego. Por el lado justo de Nahuel Molina que está al límite. Que si llegamos a la prórroga va a ser cambio. Sí o sí seguro. Pero tienen jugada ellos en el casi 89. Centro a la olla. El primer palo de gol. ¡Ay tío! ¡Jorge Cuenca! Lo ha fichado ahí el Real Madrid. A pase de... Creo que a lava. Es el 4-3 tío. Qué lástima. Partidazo eh. Sin duda. Gan el que gane. La verdad que... Se está disfrutando muchísimo. Y como digo no me quedan más cambios. Y parece que lo acaba amarrando el Real Madrid. Que nos quita esta final. Esta vez. Pero bueno oye. No se puede ganar siempre. La temporada pasada hicimos un doblete. Este año pues bueno. Hemos tenido un montón de bajas. Y a ver si como digo pues al menos nos llevamos pues... O Liga o Europa League. Ahí sí que estamos compitiendo ¿no? Se cerró el mercado gente. Ahí lo veis. Altas Crexi. Al final era fichaje para la temporada que viene. Libre. Pero opté por pagar los 4 kilos que me pedía su ex equipo. Y ha llegado ya subiéndole el valor a unos 17 millones. Entra como titular de una. Porque la verdad que mejora bastante el nivel que estaba dando Hermoso por ese lado derecho. Aún siendo zurdo. Y la idea es que vendamos a Hermoso la temporada que viene. Para quitarnos 8 millones por ahí de salario. Y entonces Crexi se va a la izquierda. La inglesa a la derecha. Y la inglesa se vaya al banquillo fichando ahí probablemente a Lenormand. Es un poco la idea si nos llevan la pasta para poderle fichar íntegramente ¿no? Se marchó Lemar, Paulista y Hugo Lozano. Sacamos 4 kilos. No, 4 gastados. Sacamos 11,25. Seguimos siendo el top 3 en cuanto a más salarial. Aunque hemos bajado 10 millones en este mercado que no está nada mal. Más allá es el Madrid 4. Más derrochador 135 millones han gastado ¿eh? Una hay que se va al fútbol de Arabia. Y por ahí Guamecano lo fichan por 72 millones. Flipa. Bueno, ese es un poco el resumen. ¿Cómo nos va hasta ahora? Pues de momento estamos yendo. Quintos en la liga. Estamos en Europa League clasificados para la primera fase de esa eliminatoria. No hemos podido pasar saltándonos la primera. Porque la verdad que el arranque no fue muy bueno. Luego hemos conseguido remontar un poquito el vuelo. Y en la Copa del Rey tenemos que jugar cuarta ronda frente a Oviedo. Y en Supercopa pues lo que visteis ¿no? Que al final llegamos a la final. Pero nos ganó el Madrid. Un arranque un poco inconsistente. Parece que ahora vamos de mejor manera. Veremos a ver qué tal a nivel de dinámica. La cocción bastante buena. Y a nivel de táctica bastante, bastante bien todo. O sea que bueno. Creo que mejoraremos en la segunda fase. Espero. Bueno, os lo he dicho gente. No comenté. Ojo Félix. Ese me raya. Félix estás fuera amigo. No comenté que llega Mosekin. Hablando de Félix. Pues eso. Ese es el que viene por Félix. Y la verdad que tiene muy buena pinta. A nivel delantero presionante me encaja mejor incluso lo de Joao Félix. Porque tiene muy buen físico y demás. O sea que Joao Félix lo he dicho. Esperando para poder sacarle del equipo. En cuanto nos dejen. Al margen de eso. Paulista se marchó. También se marchó Lemar. Creo que se puede ver por aquí en Instagram de fichajes. El tema de salidas. Que creo que mencioné también antes igual ¿no? Paulista. Lemar. Reinildo también por 5.75. Bueno ya Morata. Correa. Y todos los que se fueron al principio del mercado de verano. Bueno gente. Resumen de la temporada. 24-25. Meto por ahí un cornetazo. Porque hemos logrado el objetivo de entrar en la Champions. Ahí está un poquito el registro de los fichajes de la temporada. Dobik un 10. Está el Larsen 8.5. Crexi un 10. La verdad que funcionó increíble. Llegó el titular. 8.5 del inglés. Vaya ojo. Está teniendo el Girona. Vaya ojo tú. Kovacic 9.5. Y Rico 8.5. La verdad que muy muy bien tío. A nivel de salidas. Bien en general. La verdad. Las salidas. Algunas no le gustó mucho. Por ejemplo la de Simeone. ¿No? No sé por qué será. Pero bueno. En general guay. ¿No? A nivel de liga. Bueno. Un 7. Un 7. Le llegamos a Champions. 73 puntos. Justito. Pero la verdad que la reta final fue muy 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 buena. A raíz de unos últimos cambios estáticos que he hecho hoy. Máximo goleador del equipo Samu que se ha quedado en el top 3. Igualado con goles a Lewandowski pero a 5 diferencia de Kylian Mbappé pero tiene una reta final muy muy buena. En Europa League la verdad que fue lamentable. Un 3. En Copa del Rey regular tirando mal también un 5. Y en la Supercopa de España un 6. Bueno. Subcampeones ¿no? Ahí están los momentos para recordar. A nivel económico pues bueno. Hemos mejorado a nivel de patrocinio. Estamos creciendo poco a poco. Así que por esa parte también bastante bastante contento. Y el mejor 11 de el año. Pues ahí se ve un poquito. Haciendo historia por aquí. El bueno de Diego. Y bueno. Récords batidos. Y poquito más. En cuanto a ese resumen. Ahora vamos a gestionar fichajes. Tenemos por ahora 29 millones. Bueno. Tenemos más ¿eh? Tenemos bastante más. Pero no me dejan mover esto. Porque habrá algún fichaje por ahí ahora mismo gestionándose. Así que bueno. Vamos al lío a ver qué tal. Objetivos de la próxima temporada. Vamos a ver. Próxima temporada. Ser competitivos en Champions. Solificar para Champions. Bueno. Vale. Y el plan es que se fijarán cuando se solucione el tema del propietario. Ostras. Que todavía siguen con ello. El año pasado otra vez volvió a verse lo del tema de una posible venta del equipo. Pero al final. Incluso que nos metieron el tema este de la. De la. Lo de congelarnos ¿no? Los. Los activos. Para no poder fichar ni historias. Pero al final. No. No se llegó a vender. Pero parece que ahí siguen ¿no? Con el tema ¿no? No hemos mirado el resumen de la temporada. Pero. Pero madre mía tú. Mira eso tío. Mira eso tío. La Real y el Madrid con 95 ¿eh? Qué barbaridad tío. Nosotros hemos acabado con una racha súper súper buena. La verdad. Ojalá empecemos así de bien. El arranque fue un poquito peor. Y luego bueno. Tuvimos ahí un momento de estable. Luego otra vez decaímos. Aquí el marzo fue horroroso. Pero sí, sí. Esa Real da absoluto miedo. Y lo mejor de todo es que le vamos a quitar a Norman. Sí o sí. Pues gente. Se cierra el mercado de fichajes ¿eh? El más derrochador ahí está el Barça con 91. Courtois que se va al Nasser por 34 con 5. Ostras. Eso no me lo esperaba ¿eh? Y por 48 y medio el Barça se ficha a Di Sassi. Hay que inscribir una plantilla que la verdad que ha quedado espectacular. Y a nivel de fase de competición pues igual. Tenemos ahí a No Black. Tenemos a Eze Rico. Ezequiel nos hace falta pues sub 21. Hemos fichado a Kumbula. Que llega libre y está enfadado. Máquina. Por aquí Soyuncu también. Vale. Jiménez. Mourinho. Navas. Pueden entrar todos en verdad ¿eh? Yo creo. Porque no tenemos ni 25 y tenemos todos los canteranos ahí. Entran todos sin problema. Ahí está ¿eh? Estos dos que como digo no tienen que ser inscritos. Nos sobran hasta dos huecos. Y tenemos ahí los de la... Los de... Qué guapo tío el Atleti tirando de cantera. Lo que sale de la cantera. Que por cierto ha salido de candidato un chaval... Bueno ya estará en el sub 19 ¿eh? Ha salido un nuevo chaval con... Con potencial. Creo que era este. Daniel Gutiérrez creo que era ¿no? Sí. Motivado. Consistente. Con talento. Otro rollo ¿eh? Lo que sale de la cantera ¿eh? Ese chaval lo malo es que es para media punta. Podría ser centrado en pista de ataque. Pero entrada va un poco de lado. Y la entrada creo que no se mejora. Bueno a ver. No se mejora con entrenamiento. Maravilla en directa con el entreno de rol sí. Pero lo veo complicado este chaval. A nivel de dinámica tenemos unos cuantos rayados. La cohesión ha bajado en bueno. Que no está mal para comenzar ahí. Después de la reconstrucción que hubo que hacer la temporada pasada. Pero acabó bastante alta y pese a eso. En tema de fichajes. En historial. Pues como veis. Ha llegado Giovanni Lochielso gratis. Que está famélico de la cabeza. Provenza a lesionarse. Pero bueno. Tiendo en cuenta al Parchi. Que va a entrenar en media intensidad. Y que va a ser suplente. Yo creo que está muy muy bien. Y cuanto al Cumbula. También gratis. Yo creo que han sido dos fichajes muy buenos. En cuanto a salidas. Javi Galán se marcha por CCP con variables. Por fin. Que ya era hora. Moldovan también se va por una mierda. Simplemente para liberar salario y demás. Lenglet. Lo compramos la temporada pasada por 9 con algo. Casi 10. Y lo vendemos por 30. Espectacular. Con las variables. Claro. Y Turbe. Que se marchó con variables de unos 25.000. Que también está muy muy bien. Y en la anterior. También salió alguien más. Que lo típico que te meten por aquí. Coque. Por 6 y medio. Coque. Que te vaya bonito. Se ha ido al Leverkusen ahí con Xavi. Creo ¿no? Supongo que sería ahí. Ahí está. Don Javier. Oye. Para ellos. Pues oye. Que lo disfruten. Pero ya la verdad. Que por un equipo que juega más. A un fútbol muy físico. Creo que ya. Coque iba muy justito. Y siendo suplente. La verdad. Pues que me sobraba. Y ahora veréis por qué también. Bien. Marcos Paulo nos ha dejado por 1,4. Que está brutal. La verdad. La salida de Marcos Paulo. Le agradecemos a él haber estado cobrando para nada. Pero bueno. Mario Hermoso se pira por 25 millones. Liberamos 8, algo de salario. Está muy muy bien. Y se marcha al fútbol árabe. Y yo creo que ya está. Ya el resto eran ventas que comentamos en el anterior momento de temporada. Y por aquí. Bueno. Llegó el niño Torres. Ahí está. El nuevo niño Torres. El vuelo de Pau. Quería darle normal. Pero me salía por 68 millones de una. No tenía esa pasta. Y este tío ha venido pagando 40 kilos. Más variable. 65 en total. Más barato de lo que venía de normal. La parte mala es que no es diestro puro. Pero bueno. Lo ponemos por su lado. Por la izquierda. Donde tenemos justamente el lado más débil en cuanto a la defensa por los calderos. Porque Riquelme sabe atacar igual que Lino. Pero defender para otro día si eso. Y Crexi que se ha hecho una temporada brutal. La campaña pasada. Pues por la derecha. Razonar de pierna derecha. Cumple. La verdad. Así que bien. Por pierna habría preferido el normal. Pero a nivel de precio y de nivel. Para autores está mucho mejor de nivel que el normal. Así que de una. Mosekin que vino libre también. Crexi ya lo comentamos. Y creo que el resto ya estaría. Así que la verdad que otro año muy muy bueno. En el que pues seguimos trabajando en lo que hicimos la temporada pasada. Donde sí que hubo mucho más movimiento. Este año ya ha sido un poquito más de consolidación. Pero es que lo que va a llegar. Lo que llega en invierno. Director de orquesta. Este tío llega libre. Y vale. 17 millones. En donde Cristo perdió el mechero. O sea. A ver allí lo que tasan los jugadores. Este tío cuando llegue. Mínimo. 60 kilos. Sí o sí. Y la idea es que cuando este hombre llegue. Sea el centrocampista ataque titular. De Paul se vaya al todocampista titular. Llorente vaya al recuperador titular. Ibermeren. Pues suplente. No es malo. Pero no llega al nivel de los titulares. En el centro del campo. Y yo creo que puede seguir evolucionando. Jugando tanto como jugamos. Rotándole la segunda parte. O sea. Que hemos armado un equipo. Que esto da miedo. Me he quedado con ganas de vender allá a Félix. Al final no ha habido suerte de sacarle. Hemos tenido opción de venderlo en todos lados. 40 millones. A varios equipos. Como la Juve y el Chelsea. Pero nadie va a pagar 14 millones de salario. Es lo que hay. Así que de momento. Nos da bastante igual de suplente. Porque el tío la temporada pasada lo hizo muy bien. Sacó un 7 de media. 8 goles. 3 asistencias. Y un MVP. O sea. Jugó muy muy bien. La verdad. Y es otro año en el que estará más cohesionado al equipo. Y bueno. Entrando a la segunda parte. Seguro que nos aporta mucho. Como delantero avanzado. El ritmo se le ha ido un poco a la mierda. Pero bueno. Creo que seguirá dando nivel de banquillo. A ver si como digo. Pronto se le puede vender. Porque es un poco lo que se me ha quedado ahí entre media. Lo demás. Equipazo. La verdad. ¿Y cómo se ha empezado? Pues de momento muy bien. 3 partidos jugados. 3 victorias. Ya está por ahí el desviatorio de la Champions. Con rivales como Liverpool. Juventus. Leipzig. PSG. Napoli. Newcastle. Jodido. La verdad. Además el Newcastle viene de ganar la Europa League la temporada pasada. O sea que. Una fase complicadita. Pero bueno. Somos un super atleti. A ver qué tal. Y en la parte económica. Más de un 50 millones. Nos hemos quedado ya tibios de pasta. Pero bueno. Bien. Cumpliendo el tema del presupuesto salarial. Pero la verdad que como digo en general. Soberbio. Soberbio. A nivel de deuda. Pues bueno. El club sigue pagando la deuda esa que tenía al principio. O le quedan 5 años. Pero las cuentas. Yo creo que en Champions ahora sobre todo. Y con los patrocinadores nuevos que han llegado. Salen sin duda. Gente. Cerramos el mercado. De invierno. Estamos en invierno. Con ese señor Danilo Pereira. Que es el último en llegar. Porque ha habido una de movimientos increíble. Fecha límite superada. Y como veis. Hemos gastado 63 millones. Y hemos recibido 87. Y uno de los que llega. Es Víctor Osimen. Que dice. Le acaba el contrato. No quiere negociar para venirse libre. De cara a la temporada que viene. Que ha dejado opciones abiertas. Eso significa que nos lo podía robar cualquiera. Así que antes de que se fuera. Hemos pagado 59 millones. Y ya vale 115 ya. Y eso que ha llegado lesionado. O sea que el valor irá subiendo. De seguro. Es una locura esto. Y diréis. ¿Dónde juega Samu? Pues junto a él. Mejor presionante que avanzado. Así que así queda la historia. Es una locura. Samu que tenía 4 estrellas. Antes de que venía este hombre. Y le ha bajado a 2 y media. Casi para 3 ¿no? Tiago Almada que llegó en invierno. Lo consideran como fichaje de invierno. Aunque lo cerramos meses antes. Es una barbaridad. Valía 17 millones en el fútbol americano. Y nada más llegar ya valía más de 79. Ahora concretamente 81 de máximo. Aunque eso es más. ¿Daniel llega por qué? Pues porque Cumbula llegó en verano. Y se acabó marchando del equipo. Si vamos aquí al historial. Debería de aparecer por aquí. Ahí está. March Cumbula. Llegó libre. Y lo hemos vendido por 5 kilos. Que la verdad que está bastante, bastante bien. Y en su lugar. Justo el último día de mercado. Al mismo tiempo que se iba este hombre. No había problemas con el fax. Menos mal. Ha llegado Danilo Perira. Para mi forma de verlo era más completo de Cumbula. Un poquito más mayor creo. Ahí está. Cumbula era bastante más joven. Pero físicamente estaban muy, muy parecidos. Llega solo por un año. Cobrando un buen dinero. Eso sí. Pero bueno. Creo que merece la pena al haberle cerrado. Porque si no quedamos muy justos a nivel de gente. Y además me viene bien este hombre. Porque Danilo Perira tiene un mental muy, muy bueno. Y me viene bien para entrenamiento. Aprendizaje. Y meterle aquí al señor Maravilla. Que tenemos aquí. No, Maravilla no. Perdón. Al uruguayo. Meterle al recién llegado Danilo Perira. Ahí está. Añadido. Para que ya si tenía buenas tutelas tenga aún mejores. Que tenía significativo y tiene dos significativas. Un ligero. Bueno, el ligero es él. Y tres medios. O sea, brutal. Tres medios y dos significativas. Una barbaridad, eh. Hablando de Cafucas. Pues ahí le veis, ¿vale? Ha renovado ya recientemente. Una cláusula que va a cambiar a ser una cláusula de... Ahora tiene 80 a casi 600 millones. Y como veis en progreso está volando. Está creciendo increíble. Tres en marcaje ha subido. Cuatro en colocación. Tres en decisiones. Es una salvajada lo bueno que se está poniendo ya este hombre, ¿no? Que me ponen como que ha bajado algunas cosas. Pero en realidad no está bajando, eh. La terminación pone que baja pero no ha bajado, eh. Aquí sí que ha bajado en penaltis puede ser, eh. Y entre los libres también. Pero bueno, la verdad que me da igual. Está creciendo increíble. Es resuelto. Yo creo que las tutelas puede crecer a ciudadano modelo. Podría ayudar, yo creo. Y pues lo he dicho. Súper contento con él. Aparte, se marchó de Paul. Nos ofrecieron una barbaridad. Nos han dado 45 millones por él. Había que venderle sí o sí. Además llegando Tiago Almada. Nos queda el centro del campo perfecto. Porque ahora con eso colocamos a Tiago Almada de centro en vista de ataque. Donde estaba Depol, Vermeer y Llorente. Que está genial. Pero esperamos que se vienen más cosas. Kim llegó libre en verano y se nos va del equipo. Dejándonos 20 millones. Que está brutal. Más mareables. Pueden llegar a 24 y medio. Soyuncu que finalmente se marcha. Porque generó mucho problema y al final se marcha en variables. Llegaría a 13 kilos. Que no está nada mal. Y pues mercado de la leche. Pero es que aparte de esto hemos cerrado la llegada de Luis Felipe la temporada que viene. Es un central muy muy bueno. De 28 años. Completísimo. Provence a lesionarse. Pero bueno. Con el parche de lesiones y poniéndole menos intensidad no se lesionará a muchos. Pero. Y el que llega es una barbaridad. Gabri Veiga. Valorado en 15 millones ahora. Llegará y valorará. El valor será más de 80. Como también ha ocurrido con Tiago. Lo mismo que también le pasará a Luis. De seguro. Gabri es una ida de olla. O sea. Va a romperla. Llega para todo campista. Y va a ser brutal la temporada que viene. Que ya veremos a ver si se juega o no. Porque si hay Champions y se gana. La Champions terminaría la partida en esta tercera temporada. Y si no máximo serían 5. Pero la verdad que la reconstrucción está siendo un auténtico espectáculo. Danilo entraría. Colocado por aquí como suplente en la defensa. Y Sergio se creía como el número 13. He intentado vender a Joao de todas maneras. Me han llegado hasta 46 millones el United. Pero nadie paga su alto salario. Eso se lo va a ocurrir en la Liga Árabe. Que yo creo que. Y espero. Que la temporada que viene. Se pueda llevar a mirar. Estoy mirando a ver si puedo traerme a Moukoko. Es lo único que se me ha quedado ahí un poco en el tintero. Porque si se va a Joao. Me gustaría quedarme con Moukoko. Pero hubo problemas de momento. Así que hay que esperar a ver qué pasa con él más adelante. Ya que se marcha a Joao. Y la idea sería meter ahí a Moukoko. A mí me gusta tener un quinto delantero reserva. Teniendo dos delanteros en la táctica con la que jugamos. Aparte de Dobik y Larsen. Que ahora se quedaría como delantero avanzado suplente. Larsen y Dobik como delantero presionante suplente. ¿Vale? Que Moukoko puede seguir evolucionando. Y a lo mejor acaba siendo el delantero avanzado suplente. Y a Larsen le vendemos. Ya veremos. Pero la verdad que se queda un equipo ultra completo. Ultra competente. Actualmente estamos líderes de la Liga Española con 55 puntos. Estamos ya clasificados por la siguiente fase de la Champions League. Intentando subir lo máximo posible. Aunque creo que ya no nos quedan partidos. No. Ya es octavos. A ver qué sale de ahí. 17 puntos. El equipo más top. ¿No? De los de 17. Que eran cuatro en total. El Real Madrid cae a la decimoctava posición. ¿Eh? Flipas. Si hay gente fuera como el Ajax. Como el Oporto. El PSU. El Benfica. El Galatasaray. Bueno. Y en la Copa del Rey estamos en cuarta ronda. Nos han pedido llegar a semis. En Champions no teníamos objetivo. Es brutal. Que no nos hayan puesto objetivo teniendo el equipo que teníamos. Pero bueno. Y en la Liga nos han pedido llegar a Champions. La verdad que ha sido una tercera temporada increíble. Y a nivel económico volando. Porque teníamos mucho dinero. Pero al final hemos optado por gastarlo en salarios. Más que en gastar dinero. Lo que ha repercutido positivamente en cuanto al balance global. Porque no ha visto pérdida apenas. Estamos con más 95 kilos. Y pese a toda la gestión que hemos hecho de fichajes. En esta temporada llevamos un más 85 millones. O sea que brutal. Estamos gastando actualmente 164 millones en cuanto al compromiso. Que se queda muy muy al límite. De límites a la lía actual. Que la temporada que viene creo que nos va a crecer un poquito más. Ahí hubiesen más derrochadores en el mercado. El Barcelona gastamos 73 kilos. Aunque nosotros hemos hecho el fichaje destacado con 59 Simen. El mejor acuerdo de último día ha sido Anelio Pereira. Más fichajes del Elche. Más salidas del Elche también. Y toca inscribir a la plantilla. Donde pues confirmaríamos ya todo está perfecto. Y tenemos solteo también de la Copa. Que esto justo nos lo han metido ahora. Nos tocaría si pasamos eliminando al Athletic. El Cádiz. Ojo un Cádiz que está dando la sorpresa al Liga. Que hemos conseguido ganarles ahí en un partido muy duro. Cuando jugamos contra ellos recientemente en Liga. Pero que siguen segundos. Igualados con el Barcelona. Ojo cuidado. Y ya que estoy voy a inscribir también en la Champions a Danilo. Que si no luego se me puede olvidar. Ah no lo puedo inscribir todavía. Ya me lo pedirán pronto. Cuando haya sorteo ya de octavos. Nada brutal. Todo por aquí familia. La verdad que disfrutando con esta partida como un auténtico crío. En estadísticas de jugadores. Samos el pichichi por ahora con 16. Aunque calienta que sales. Víctor O'Simen. Nos compran el equipo chaval. Llega un inversor estadounidense. Llevamos desde la primera temporada. Estamos en la tercera ya. Con el tema este de que van a comprar el equipo. Van a comprar el equipo. Van a comprar el equipo. Vámonos. Contando el dinero chaval. Las cosas nunca volverán a ser igual en el estadio metropolitano. Después de que el inversor estadounidense. Sin JC. Haya completado con éxito la compra del club. Ha prometido que no va a parar hasta que consiga el Athletic. Sea uno de los equipos más importantes. Tanto en la competición nacional como continentales. Ha dejado cotizando del mercado de valores. El efecto inmediato. Bueno pues ya está. Nos da la bienvenida. En cuanto a objetivos. Ahora nos han cambiado la historia. Competitivos en Champions. Recibida para Champions. Y ya la temporada próxima. Bueno. Última fase y tal. Luchar por la Champions. De aquí a la 28-29. La nueva directiva rompe el acuerdo con el Rayo Vallecano. Ok. La directiva elimina el embargo de fichajes. Y a nivel económico. ¡Toma! Dime que se han quitado por favor las deudas. Vale sí ¿no? Hay un préstamo que termina del 36 en 10 años. Este es otro préstamo creo ¿no? Hay que pagar algo más de medio millón. Pero bueno. Se puede pagar. Y tenemos ahora 200 millones ahí ¿eh? ¡Dale loco que dice! Señores. Final de la Copa del Rey. Porque somos unas máquinas. Jugamos contra el Real de Madrid. ¿Qué tal nos ha ido hasta ahora en la Copa del Rey? Pues vamos a verlo ¿no? ¿Yo puedo filtrar aquí solo partidos de Copa del Rey? Ostras sí ¿eh? Qué bueno eso ¿no? Ah bueno. Le he dado a filtrar y ahora ha perdido todo. Ah vale aquí. Copa del Rey. Ahí está. Qué bien se ve eso ¿no? Jugamos contra el Becain Siqui. Que esta gente no es ni de España. Pero bueno. Nos la metieron doblada. Muy bien. Luego Zamora. A quien ganamos 1-0. Luego contra el Oviedo 2-1. Luego llegó el Atleti. Que ganamos 1-0. El Cádiz. Que la verdad que es la revelación de esta temporada. No tiene ningún tipo de sentido ¿eh? Que esté ya clasificado para ir a la conference ahora mismo. 71 puntos se le están marcando ¿eh? Qué barbaridad. Solo han perdido 6 partidos en liga. Una locura ¿eh? Logramos empatarles y acabar ganándole en penaltis. En unos penaltis de creo que fueron 12-11 o algo así. Si no recuerdo mal. 12-11. Una locura. La verdad también ¿eh? Ganamos luego al Villarreal. En la ida. En la vuelta empatamos. Pero nos dio el paso a la final. La cual nos enfrentamos ahora al Real Madrid. Y ahora poniendo todos los partidos en el filtro. Marco todas. Como veis señores. Acabamos de eliminar al City de la Champions. Después de haber eliminado al Madrid de la Champions también. Y nos toca un día después. No, tres días después nos toca esa final contra el Real Madrid. Una locura. Así que bueno. Vamos como vamos. Pero con todo. A ver qué se puede hacer ¿no? El equipo está planteado de aquella manera. Hemos tenido que hacer rotaciones. Entra Cafukas que está on fire. Entregando como una auténtica bestia. Un espectáculo de jugador uruguayo de chiquitito. Y bueno. Por lo demás. Mourinho también entra por Crexi. Que está sancionado y no puede jugar. Y bueno. Rorro está on fire. Porque no podía jugar el anterior partido que jugamos de Champions. Por acumulación también de tarjetas. Y en este caso pues viene on fire. He rotado también a Samu por Dobby. Que venía muy cansado. Y bueno. Tengo por ahí a Víctor también cansado. Pero vamos a apurar a Saco y que sea lo que tenga que salir. Vamos con este estilo un poquito más neutro. En el que controlamos un poquito más la entrada por la banda. De no ser ultra ofensivos. Y vamos con un central en pista automático. A ver qué tal. Aparte uno de ataque. Así que un reserva no incluye la conmovatoria. Al Crexi ¿no? No lo puedo meter ¿no? No. Pues bueno. Crexi fuera y lo he dicho. Vamos a darle caña. Y a ver qué sale. Qué tal sale este partido. Frente al Real Madrid. Ahí veis un poquito el plantel. Aunque bueno. En teoría debería de verse ahora. Como esto no está licenciado. Debería de verse con caras y tal. Más grande. Que luego la Champions ya sabéis que hay problemas. Vale. Ahí está ¿eh? Kylian Mbappé con Vinicius Junior arriba en la punta ¿eh? Tienen a Tavares. Y al bueno de Upamecano. Andri Lunin. Portero titular de este Real Madrid. De Carlo Ancelotti. Que está bastante cuestionado ¿no? Porque parece que se va a ir. De momento de vacío. Veremos a ver si acaba ganando la Copa del Rey. Porque ya la Champions fuera. Y el Liga tiene pinta de que se la va a llevar el Barcelona. Ay Almada. Te cojo y te lo explico Almada. Te cojo y te lo explico. Por tu madre tío. Por tu madre tío. ¿Qué es esto tío? Ni el minuto uno siquiera. Esto no me parece normal tío. O sea. No me parece justo tío. La verdad. No me parece nada justo de hecho ¿eh? Bueno pues nada. A hacer la que se pueda. Voy a pedirle más. Y ya está ¿eh? Así gana el Madrid chicos. Así gana el Madrid. No querían dejarles que se fueran de vacío ¿eh? Este año. Sin ganar ningún título. Increíble. Aún así. Vamos a echarle huevos. Ahí está Vermeeren. Que la pone hacia Dobik. Recupera Upamecano. Es por de Kamavinga. La tiene el Real Madrid avanzando Kamavinga. La pega arriba. Ahí va. Venga va. Va. Se puede equipo. Voy a pedirle más. Y aguantar el chaparrón como sea tío. Estamos dominando la posesión. Pero bueno. Posesión más tirando defensivo. Voy a animarles quizá tío. Teniendo en cuenta que somos uno menos. Después la tarjeta. Aún así tenemos ahora jugada. A ver que. Cómo acaba esto. Alaba. Ahí la jugaba hacia Kamavinga. Bueno. Un poco el karma ¿no? En cierta medida. Ellos tuvieron en el partido de vuelta. Si no recuerdo mal. Una expulsión de Kamavinga. En el veintipico. Que en cierta medida. Pues nos abrió bastante más. O allá no. Bastante más el terreno de cara al pase a la siguiente ronda de Champions. Y ahora pues nos ha tocado a nosotros ¿no? Qué bien Oblak ¿eh? Pero lo que no teníamos era Oblak. Que hemos estado jugando prácticamente. Cuatro meses seguidos con Sergio Rico. De portero titular. Ahora está ya Oblak. Que en este caso nos acaba de salvar. En ese disparo de Kamavinga. Alaba la olla. Bellinga. Arriba. Venga va. 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 Se puede. Animamos a los chavales. Y tenemos jugadita. Desde nuestra zona del campo. Ya no Oblak. Hoy capitán. La busca. Larga arriba. El salto. Dobrik la prolonga buscando a Víctor O'Simen. Que es el que nos ha dado. El último gol. Que nos ha dado ese pase. En Champions. A Semis eliminando al City. Saque de banda para el Real Madrid. Ahí está Carvajal con Jude Bellingham. De nuevo Dani Carvajal. Rasa para Brahim Díaz. Otra vez con Jude. Recibe Brahim. Que la hace hacia Chao Mení. Este con Kamavinga. Chao Mení con tiro. Arriba. Bueno. Están disparando desde muy lejos. Por esa parte bien. Yo voy a seguir animándoles. Está durísimo esto. Kylian Mbappé. Ahí va el balón que le va a Vini. Este con Tavares. Remate y gol. Bueno. Pues hemos aguantado 36 minutos chicos. Hemos aguantado lo que se ha podido. Básicamente. Es lo que hay. Vale. Voy a poner este estilo. Este estilo que es un poco más ofensivo. Voy a poner el centro de la pista. Más de corte defensivo. Y vamos a ver qué tal. Vamos a echar el equipo un poco adelante. Yo voy a animarles. Y vamos con lo que se puede. Básicamente. Tavares para Alaba. La primera temporada que ganamos esa Copa del Rey frente al Valladolid. La segunda no pudimos hacer gran cosa. Y en esta temporada hemos llegado otra vez a la final. Pero una final un poquito amarga. En cierta medida. Una pena que la final se dé una roja en menos de un minuto de partido. Pero bueno. La vida. Tavares al segundo palo. Brahim que no puede llegar. Paulo Impides. Cuero que tiene Dani Carvajal. Bien Vermeeren. Aunque no tan bien. No tan bien. Pua. Yano Black. La salvada de nuevo de Yano Black. El equipo entre las cuerdas. Y sigue ahí. El Madrid. Que quiera al menos un titulito. No sé quién es el árbitro, por cierto, del partido. Yano Black. Ahí la tira al piso. Pelotazo arriba. Es. A ver si me da para darle. Eduardo Vázquez. Es el árbitro del partido. Carvajal en la derecha. Sale con velocidad. La juega en corto para Vinicius Junior. El hoy capitán del Madrid. Toga a través para Dani Carvajal. Roros se la quita. Balón arriba buscando a Víctor Ossimen. No va a llegar ni de lejos. Pura Dani Carvajal. Y la juega hacia Upamecano. Ossimení. Para Kylian Mbappé. Kylian con Abrahim Díaz. Bal 23. Remata bajo y gol. Vale. A ponerle el del juego más directo. Enfocándome por banda en cierta medida. Y vamos a poner este mate corte defensivo. Y a ver qué tal. Aplicamos. Y vamos a animar. No queda otra. Jugada para Atleti. A punto del final de la primera parte. Llorente aguantando la pelota. Busca centro del segundo palo. La sacó Pamecano. El cuero que le va a ir a Cafucas. Ahí está el canterano del Atleti. Que la cuelga la olla. El remate Ossimen no puede. Pamecano le niega el remate. Es Rorro el que la maneja ahora. Buscaba ahí. Creo que era Vermeeren. Llorente arriba. Bueno. Una llegada ahí cada 40 minutos. Vamos al descanso. Voy aquí a criticarles. Porque sé que van a reaccionar bien. Y bueno. Vámonos a la segunda parte. A seguir animándoles. Y ya estaría. Voy a meter un estilo cauto. Y a ver si nos dan alguna contra o algo. El bloque por cierto lo voy a bajar un poco. Lo demás está bien. Vamos a bajar un pelín el bloque. Y a ver si eso permite que podamos meter algún balón arriba. Y voy a meter esto. Pues lo he dicho. Pelotazos. A jugar el auténtico pelotazo. Ya estaría. Con ella Tabárez. Ahí la juega hacia Alaba. Este con Camavinga recibe. Alaba otra vez. Muy complicado hacerle dos goles. Balón que tiene Jude Bellingham. Está jugando en el Camp Nou. Ahí lo veis. No me había dado cuenta. Alaba. El 7 para Chouameni. Recibe Upamekana atrás en defensa. Este con Dani Carvajal. Posesión larguísima del Real Madrid. Mbappé que llega por dentro. Remata arriba. Ahí va. Si no llega a ser Pro Black. Llegamos 0-4 perdiendo. Vamos a seguir animándoles. Oshimen no puede más con su vida. Vamos a cambiarle. Que entre por ahí Samu. Tampoco está muy bien Dobrik. Vamos a meter a Larsen. Llorente como medio centro. Vamos a cambiarle por Kovacic. Que está agresivo. Pero bueno. Me da igual. Ya nos han echado a uno. Así que. Y que entre por aquí Lino. Me dejo por ahí el último cambio todavía. Joda para Tabárez. Creo que los cambios no se han hecho. Venga ya, tío. Dobrik no puede robar la Camavinga con ella. Bien que a Fugas que se la consigue quitar. Pero esa bola arriba va directamente a Lunin. Este con Upamecano. Fue hacia Jude Bellingham. Bellingham la aguanta. Atrás ha de nuevo traído a Upamecano. Posesión de nuevo larguísima para el Madrid. Desde atrás Camavinga no puede con Melo. Pero ese balón suelto se lo lleva Tabárez. Que filtra hacia Mbappé. Y ese 0-3. Pues ya estaría, chicos. Es una pena tener que simular. Pero la verdad que he aguantado lo que se ha podido al final. Es una pena, tío. Al final que nos metan una expulsión antes de que se cumpla. Debería ser minuto 0 en realidad. Es una pena esto. Porque te jode todo el partido. Ya de por sí es complicado jugar contra el Real Madrid. Y si encima le sumas esto, tío. Deberían de hacer algo, ¿no? Para que en una final... Pues a ver, no es que... No sé. Como que el juicio, ¿no? Para, digamos... Esa tarjeta, por así decirlo. Pues oye, se lo piensen un poquito, ¿no? Serán un poquito más permisivos, ¿no? Al final, tío. Ya no es por los equipos en sí. Es por el propio espectador, ¿no? Vaya chiste. Pero bueno. Un año más es la copa la que se va para otro equipo. Ya estaría. Señores, llegó el momento. Nos vamos a jugar la final de la Champions League contra el Barcelona en el Camp Nou, chicos. La Virgen, ¿eh? Aunque se entiende como supuestamente territorio neutral. Porque si entramos en el calendario lo vemos como una N, ¿vale? Neutral, ahí está. Pero va a ser en el nuevo Camp Nou, ¿eh? Nah, increíble. El Barcelona, que no lo pone como favorito. Ojo al dato. Pero que viene de ganar la Liga muy bestiamente, ¿eh? Ahí está, ¿eh? No sé si existe la palabra bestiamente, pero si no me la invento y me quedo tan tranquilo. 96 puntos. Ahí está. Nos hemos quedado a 5. Hemos hecho un temporadón brutal. Logrando la mejor diferencia de goles de la historia del Atleti. Y la mayor cantidad de puntos logrados en una temporada por el Atleti. Brutal. Haciendo historia, ¿eh? Vale. Y un poco más. Equipazo. La cohesión en excelente. Poco se habla. Solo con un Kovacic que se quiere ir a un equipo más grande. Kovacic te voy a dar con la mano abierta. Deja de decir tonterías. A nivel económico ya nos han fijado presupuesto a la temporada que viene donde tendríamos más 168 millones para gastar. Y una horquilla salarial también bastante buena. Que yo creo que habría que tener cuidado con el tema del límite salarial. Porque no sé si... Ahora mismo estaríamos por encima del límite salarial, creo, ¿eh? Porque además hay que renovar a algunos jugadores que ya están renovados. Pero cobrarán más a partir de la temporada próxima. Aunque eso sí, si se marcha por fin Juan Feliz. Encontramos equipo en la Liga Árabe. Pues sacaríamos algo más de pasta. Quitaríamos algo de dinero por ahí. Y con eso a lo mejor podríamos, como digo, gastarnos 200 billones en un central ya ultra bestia. Supongo que a lo mejor, no sé si no a New Year's, no creo, ¿no? Algún central, qué sé yo, tío. No sé, Bastoni, no sé. No sé. Pero bueno, sería lo único que necesitaría el equipo realmente. Porque con el fichaje cerrado de Luis Felipe también central y de Gabri Beiga, pues tú verás, ¿no? O sea, tenemos un equipo que no tiene ningún tipo de sentido. Es una ida de olla. Pero bueno, lo dicho. Vamos a lo que vamos. Hemos jugado un amistoso antes de esta final. Y se nos ha lesionado Vermeer en tres meses. De dos a tres meses yendo al especialista. Así que bueno. Bueno, y también cae tres semanas Samulino. Espectacular, tío. Madre mía, cómo nos están jodiendo, tío. Menos mal que está el parche de disminución de lesiones he puesto. Si no, no quiero ni pensar qué estaría pasando aquí, ¿eh? Porque vaya temporadita. Nada más que ha decidido ya retirarse. La verdad que esto ha sido de lo mejor que ha tenido la partida. Junto a ver al Cádiz lograr plaza en Champions por el extra de coeficientes, ¿eh? Que aquí ponen Europa League, pero va a ir a la Champions. Seguro. Aparte en otros, uno de los españoles irá a la Champions también. Por tanto, el Cádiz sí o sí va a ir a la Champions. Y eso es muy épico, la verdad. Mola un montón, ¿eh? Que en un juego como Fútbol Manager pueda ocurrir algo así, ¿no? Que un Cádiz se meta en Champions. Increíble. Y que eso pueda ser el principio de algo muy chulo en esta partida para el Cádiz. Qué sé yo, ¿no? Yo, de hecho, os animaría a que, pues... No sé si voy a compartir este tipo de partidas. Pero bueno, si la comparto, pues que vierais el Cádiz a ver dónde lo lleváis, ¿no? Bueno, a ver. Vamos al lío, ¿no? Nosotros que tenemos, como digo, un equipaje increíble. Vermenen, que va a rotar por Kovacic. Creo que de nivel está igual, incluso mejor por la parte de experiencia, ¿no? Se nos marcha Lino. Bueno, Vermenen también fuera. Me llevo a Rico. Y vamos con esto. Kovacic le voy a criticar por el estado de forma. Y a Llorente igual. Aunque ha mejorado, pero bueno, puede seguir todavía siendo criticado. Ahí está. El resto, la verdad, con un nivel muy bueno. Ya no Black 6 con 8 me ya quedará ahí porque está ahí al límite de que se raye si le critico por exceso de crítica. Y me vamos ahí a darle con todo. Ya está, gente. Vamos a por ello y a reventar, ¿eh? Se viene. Vamos a por ello, gente. Se gana, confío. Barça-Atlético-Madrid, ¿eh? Final de la Champions League. Puede suponer si ganamos esto la... Pues, eh... El culmen, ¿no? El final de la partida. Vamos a ver qué sale de aquí. Ya está el Barcelona con Fatih. Delantero, supongo, falso 9, ¿eh? Ojo al dato. No me lo esperaba esa. Di Sassi, Koundé, Madraudi, Valdé, Ter Stegen, Lamín, Yamal. Pedri, De Jong. Banda derecha. Creo que era Ferran. No estoy muy seguro. No he visto el once... El banquillo tampoco. Pero bueno, para eso lo paramos y lo vemos en un momento. Sí, Ferran Torres por ahí. Tienen a Joao Mario. No a Darwich, que es brutal. Aunque todavía no le habrá dado tiempo a crecer. Bueno, pues sí, sí que ha crecido, ¿eh? Madre mía, tú. Qué barbaridad, macho. En tres años lo que ha evolucionado este tío, ¿eh? Cubar, sí. Lo tienen por ahí de banquillo, que no ha crecido mucho. La verdad, yo creo que le romperán el potencial ya para... O mejorarán el potencial ya para el FM25. Y bueno, poquita cosa, gente. Vamos a darle caña. Y a por ellos, a saco. Voy a pedirles un poquito más. Que empiezan ya ellos con ocasión. Aunque ganamos la posesión y tenemos la primera destacada. Pau para Víctor Oshimen. Ahí está el nigeriano, el que más cobra de la plantilla. 21 millones al año. Una locura. Más 59 kilos que tuvimos que dejar para llevárnoslo en invierno y no tener que esperar hasta el verano para poder negociar con él. Porque quería dejar las ciencias abiertas de cara al verano si se iba libre, ¿no? Y que nos lo pudiera haber quitado otro equipo, entonces. Kovacic, que se hace ahí un pequeño lío con Llorente. Bola que le va al Barça. Es de John el que abre a la izquierda para la Minyamal. Penetra al 27 que remata a las manos del portero. Cuidado con esos líos. Kovacic, por favor. Cuidado con esos líos, por favor. Vamos a pedirles un poco más. Y creo, sinceramente, que lo que voy a hacer aquí es meter un pivote de apoyo, tío. Claro que sí. Creo que es lo perfecto, en verdad, ¿eh? Pivote de apoyo. Ni centrodampista ni leches, tío. Es el pivote lo que en verdad vendría ahí muy bien. Y de hecho, a Vermeer le viene mucho mejor ser pivote que ser centrodampista automático. Eso es su apoyo, ¿no? Sigue pidiéndoles un poquito más. Nos va a dar mucha gestión de balón ahora, yo creo. Y va a estar más en estático para no volver loca al centro del campo, ¿no? Bueno, Amarilla para uno de ellos. Amarilla para Icai Wundogan. Seguimos pidiendo un poquito más. Aquí partió en el Camp Nou. En el momento están jugando ellos por las bandas, como se esperaba, como se juegan todos los equipos, básicamente, este año. Vale, vamos a decirles que no estoy contento. Partido bastante igualado en el que solo hemos visto una ocasión clave. Sí, una ocasión para el Barcelona. Tras un fallo en la gestión de balón, ¿no? En la salida de balón del Atleti. Tenemos ahí córner para ellos. De Jong la cuela al primer palo. Koundé abajo y gol. Ay, Jules Koundé lo hace. Hay que venirse arriba, ¿eh? Vamos ofensivo, tío. A muerte, vamos para arriba, ¿eh? Tenemos jugada de saque de centro. Ahí está Rorro. Atrás ahí a Pau. Yo sigo pensando, aunque esto sea territorio neutral, parte de mí que el Barça va un poquito más motivado por jugar en casa. Thiago Almada, con esa amarilla. La centra del 8 al segundo palo. ¡Samu! ¡Afuera! ¡Samu no falla nunca esas, tío! Vamos a animarles, va. Venga, chicos, va, confío. Hay otra ocasión ahí para el Atleti. Es Molina el que toca hacia Llorente. Recibe Jiménez, la pone a Crexi. De nuevo, Anahuel Molina. Juega hacia Rorro. Ahí está el extremo. Toca para Almada. Este cono Siemens. Se la roba Koundé, que están todas. Teres Teken a la banda para Madrowi. En el 55, Madrowi avanzando. Bien Llorente que roba. El cuero que le va ahora a Pau. El 6 por dentro a Kovacic. Kovacic con Jiménez. Aguanta y toca hacia Kovacic de nuevo. El 10. Puede abrir a la derecha y lo hace. Busca Anahuel Molina, el mejor por ese lado derecho en la liga. En el 11 de la liga. Molina para Thiago Almada, que tiene todo el hueco. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! Vale, voy a poner el estilo un poquito más conservador, pero sigo en ofensivo. Vamos a dejar en apoyo las bandas. Meto ofensivo. Y voy a pedirle más ahora. Reaccionan relativamente bien. Ahora vamos a hacer cambios en la delantera, que están exhaustos, tío. Va a entrar... O Simen no lo quiero cambiar, en verdad. Bueno, sí. Sí. Voy a dejar a Moriana arriba de momento y voy a meter por aquí a Dobrik. Thiago Almada por Lochelso. Confío realmente en él. Me quito la amarilla, que me da un poco de miedo. Entra Cafucas. Confío 100% en él. Fe ciega. Está inquieto Llorente. Voy a cambiarle por Pablo Barrios. ¡Gol del Atleti! ¡Qué dices! ¡Vamos! Ha sido esa que esquina. Rorro que la pone y remata a Víctor Ossimen o cómo? Ah, se la quitó Chávez Riyad. Ahí está Nahuel Molina. Atacando, desbordándola además por el flanco derecho. La cuelga Ossimen y gol. ¡Vamos ahí! Vale, 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 vale. Me gusta. Confirma, confirma. Sí, sí, confirma. Vale, ahora vamos a hacer más cambios. Vamos a meter ahora el equilibrado. Y vamos a sacar a Ossimen por Strand Larsen. Yo creo. Y ya están los cinco cambios hechos. Y aguantad el chaparrón ahí, eh. ¡Se puede, chavales! Ahí está Valde, que la juega hacia Pedri. No puede robar la Cafucas. La baja la Minyamal. Se la quita de en medio Pablo Barrio. Es el balón que le va amarrado. Y voy a meter ahora al pivote. Aquí, claro, pivote de corte defensivo. Con este estilo un poquito más neutro. Y cae un dogan y gol. Lástima. Bueno, pues metemos el ofensivo. Pero deja el pivote en defensivo, eh. Vamos para allá. Venga, va, seguimos. Seguimos ahí. Partidazo. Bueno, ha entrado Noah también al campo. Vamos a pedirle más. Está igualadísimo esto, tío. A raíz de la ofensiva hemos empezado a generar un poco más. Pero tienen ellos jugada. Yo a Mario, que la pone hacia Cristensen. La baja remata al travesaño, chaval. Dios vaya tiro desde su casa, eh. Pedri, que la gana en banda. Esta jugada debería haber acabado ya, eh. Frenkie de Jong. Ahí la controla. Toca hacia Chad y Riad. ¿En serio después de ese tiro sigue la jugada? Bueno, ya decía yo. Voy a animarles. Tenemos jugada a Rorro. El 18 que la tiene el 88 de partido. Balón para el canterano del Atleti. Ahí la pone al segundo. Disasi se la quita de en medio. Es balón que le va a ir a Jiménez. Ahora a la derecha para Lucas Cafucas Melo. Centro a Dobrik. La saca el portero, ¿no? Ahora no es fuera de juego de Dobrik. Lástima. Dejan seis de añadido, chicos. Y tendríamos ahora otro cambio más. Ahí está. Vamos al vestuario. Voy a decirles que lo pueden hacer mucho mejor. Que confío plenamente en ellos. Y de cara a los cambios, vamos a por ello, ¿no? Nervioso a Kovacic. Pues es el único que está ahí. Vamos a meter a Danilo Pereira. Confío en él, eh. Nos lo va a dar, tío. Vamos al vestuario y comenzamos la prorroga. Voy a animarle. Vamos a ver qué sale. Venga, va, animamos. ¡Se puede! Igualadísimo, tío. Pero mira el exil lo bueno que es el nuestro, tío. Ahora ellos lo mejoran. Siguen ahí generando ocasiones. 14 ya. Vamos a la segunda parte. Le voy a pedir un poquito más. Ahora que puedo, reacciona muy bien. Seguimos en ofensivo, tío. Pongo la 1. Para los últimos 5 minutos. Vale, tenemos jugada. Dios, esta es la de los carreros de ataque. Dubik. Ahí la ha jugado por dentro a Pablo Barrios. Recibe Danilo. La ceda hacia Pau. Pau con Rorro. Rorro filtra al Archer. ¡Vamos! Ojalá sea gol, por Dios. Simon Maximillac, por tu madre. ¡Vamos! ¡No! Es esto. Darvich al primero. Christensen. Danilo. Malón que le va la Minyaman. La pone otra vez a Darvich. La ceda hacia Pedri. Pedri recorta. Busca a Disassi. Remate y gol. No te puedo creer, tío. No te puedo creer. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta final de Champions, tío? ¡Qué barbaridad, tío! Buah, penaltis, chaval. Tenía que haber metido a Joao Félix igual, eh. Vale, pues Dubik. Que va volando. Rorro el segundo. Hasta lo voy a seleccionar y todo, macho. Luego Chelsea. Vamos a meter luego a... Buah, serenidad, tío. Ya no Black. ¿Qué hace aquí, hombre? Pereira. Luego Krebsi. Luego... Estran Larsen. Y... Este está nervioso, así que no quiero que lo tire, eh. Jiménez y Pablo Barrios. Ahí está. Esto va a ser charla de equipo. Vamos a ver. Relajados. Si elegí de uno, no cambies la idea. Vamos a por ello. Tengo confianza en vosotros. Buah, no suelo últimamente ver penaltis, eh. Pero últimamente es una final de Champions. Tú verás, eh. Hay que verlo, eh. ¡Vamos, por Dios! ¡Qué barbaridad, tío! De verdad, eh. ¡Qué barbaridad! Madre mía, Lovic. Hijo, te cojo y te reviento. ¡Lovic! A ver, entrando un poco el mea culpa. Igual aquí, yo qué sé. Igual debería haber dejado a Samu o a Víctor O'Simen a uno de los dos de banquillo. Por si la cosa se adelgaba. Pero quise salir con todo, tío. Bueno, pues empieza complicada la cosa, tío. Venga ya, loco. El Barça en el Camp. No, aún nos han metido en la Champions. Teniendo que eliminar al City, al Madrid. ¿Qué es esto, tío? Qué pedra nos están metiendo, tío. Bien, Rorro. La final de la Copa con Robo. Y encima, tres días después de haber tenido que jugar una final prácticamente de Champions en el Etihad Stadium contra el City. O sea, yo no entiendo, eh. No entiendo la de patadas que nos han metido esta temporada, eh. No quiere los de Sport Interactive que esto dure solo tres temporadas, me comentan, eh. Vamos a verlo, Chelsea. Vamos. Porque llegó libre, eh. Este año en verano. La verdad que ha rendido increíble. Ansufati. Nada, se pone nervioso, tío. Se lesiona antes de disparar. Ay, Dios. Pues vamos de momento uno por detrás. Con ese fallo en el primer tiro de Dobrik. Nuestro mejor lanzador, eh. Danilo. Vamos a ver si fallan uno, tío. A ver si fallan algo, ¿no? Estaría bien, sería un detalle, la verdad. Sería un detallito interesante, la verdad. No te voy a engañar, eh. Se complica, tío. Lo tiene que fallar el tío este ahora, ¿no? ¿Se supone? ¿O tendríamos uno más? Creo que lo tiene que... No, tiene que meter Kregsi, tendríamos uno más. Claro, y lo tiene que... Pues eso. O fallar, básicamente, ¿no? Vamos a ver, Kregsi. Venga, eso es. Vale, ahora este es el que... Berge. ¿Quién es el Berge ese? Lo falla, lo para Oblak, me da igual. Cualquiera de las dos cosas me sirven. Pero no puede entrar. Berge suena como a central, tío. No ha tirado un penalti en su vida. Nah, tío, venga ya. Nos ganan, tío. La final de la Champions en penaltis, tío. Bueno, solo puedo decir que... Ha sido una temporada increíble, pero la que viene vamos a reventarles a todos. Es lo único que voy a decir. Resumen de la temporada 25-26. Ahí están las llegadas. No me los tasan porque llegaron todos en invierno. Se va, por cierto, ahora Danilo. Un 8 en la Liga, en Champions 9,5, un 7 en Copa del Rey. Momentos para recordar. A nivel económico, una barbaridad. Además, hay que sumarle a eso la llegada del nuevo presidente americano. Nuevo dueño del club. Mejor 11. Premios, un par de premios al mayor del mes. Y, bueno, un poco de hitos logrados, ¿no? Nah, sinceramente, año increíble. Vale, mejor 11 global, tal. A ver qué nos dicen por aquí. Aumento de 1,5 millones de seguidores. Nos han pedido la próxima temporada llegar a la última fase de Champions. Solicidad para la Champions. Ok. ¡Ojo que se viene ampliación de estadio también aquí! Nah, esta partida, tío. Van a pagar 54 millones para que aumente el estadio a 76.000 espectadores, tío. El Wanda ampliándose. ¡Madre de Dios, chaval! Pues, señores, se cierra el mercado de fichajes. La Premier quien más gasta. En tema de equipos, el City el que más también. En cuanto a gasto de sueldos, estamos en el top 3. Poco a poco acercándonos al Barcelona. Pero, bueno, aún quedan 90 millones de diferencia. Casi nada. Más derrochado del Atlético de Madrid. Estamos a 145 millones en total. Yud Bellingham se marcha al City. 208 millones. ¡Qué burrada! Mejor acuerdo. Están reventando el centro del campo el Madrid. Le quitaron a Valverde. Ahora le quitan a Yud. ¡Madre mía, tú! Chucuese que se va al Sevilla. Vale, por aquí habría que inscribir jugadores. A nivel de fichajes. Pues, yéndonos al historial. Se ha liado. Aquí nos colocan solo a Arnautenas. Pero han llegado más cositas. Hemos fichado a Arnautenas. Esta vez no va a pasar lo de la otra temporada anterior. Donde Black se lesionó cuatro meses al final. Entre recuperación y todo el rollo. Y tuvimos que ir con Sergio Rico. Que le costaba muchísimo. Que no es tampoco tan malo. Pero Arnautenas está mejor para segundo, la verdad. Kovacic se ha marchado. Hemos cobrado 16,25 millones. Kovacic se va a la Liga de Arabia. Y va a cobrar ahí unos buenos billetes. 18 con variables al final. Jano Sepirá ha cedido. Bueno, sin más. Marlo Zano por ahí. Sin más. Más gestiones de este año. En cuanto a llegada. Bueno, ya cerramos a Luis Felipe junto a Gabri Veiga. Que la verdad que es una locura. Lo que hemos traído de la Liga de Arabia nosotros. También ha llegado Skriniar por 26,5 millones. La cosa iba de centrales, eh. Mira qué barbaridad Skriniar. Y por supuesto, Castelo Luqueva. 95 kilos. Fichando claramente al jugador Lloro. Que con mejor técnica. Sumado al físico de ahora mismo, eh. Actual a nivel de defensa. Una burrada. Llegó Jarel Kwanza. Que lo ha mandado al B. La verdad. Porque, bueno. Era un jugador que quería cerrar para traer en invierno. Bueno, la temporada pasada. Y al final lo cerré de cesión. Pero para este año. Así que, para el B. Para que les vaya mejor los del B. Ya estaría, ¿no? Danilo al final se ha quedado. Y pensaba que se iba. Pero se queda un año más. Así que, bueno. Ayuda como reserva del reserva en el centro del campo. Que no está mal. Y por aquí alguna salida más, creo, ¿no? Que hemos sacado. Bueno, Joao Félix. Ahí está. Se piró por fin. Teniendo una contribución de casi 3 millones de salario. Pero, bueno. Nos quitamos 10 kilos en total. Que está muy bien con lo que cobraba antes. Se marcha por allá el Napoli a cambio de 17,7 millones. Que no está nada, pero que nada mal. Y yo diría que ya está. Es el mercado a nivel económico volando, la verdad. Pese a todas las gestiones. Nos hemos quedado justísimo a nivel de presupuesto salarial. Muy al límite del límite salarial que nos han metido en la liga. Nos sobran unos 7, 8 millones de límite salarial. Y con un balance global de más 233 millones. Qué barbaridad. La dinámica en bueno. Pese a que han llegado 4 o 5 fichajes ahí de un jugador. Está muy, muy bien también. Y de ahí al cielo. Vamos en excelente y espero que lo conseguimos también. Hemos empezado muy, muy bien. Con 3 de 3 en cuanto a resultados ligueros. Y liderando ahí en la... En la ranque, ¿no? En la tabla, ¿no? Por aquí ya también los rivales de la Champions han tocado la fase de liga. A ver cómo nos va este año, gente. Señores, mercado que se cierra. Ahí lo veis. Altas. Ha llegado mi hombre Juan Cancelo. Ahí está, ¿eh? Increíble, ¿eh? La verdad que 32 años. Increíble es lo que nos va a desangrar este hombre. Lo poco que va a estar con nosotros. Dos años cerrado el fichaje. Viene bien, la verdad. Creo que por calidad, precio, es muy, muy bestia este tío a nivel de técnica, a nivel mental. Y creo que eso lo paliará un poco la parte mala física que tiene, ¿no? Lo bueno que nos da es que San Bidiestro juega por los dos lados a nivel de carril, que esto es muy raro. Poco jugar este dan esto y a un nivel como el que lo da Joao. Así que creo que merecía la pena el ficharlo. Santiago Mourinho no se fue en verano. Se consigue ir ahora. Así que, bueno, buena salida también por esa parte. Se cierra por alrededor de 6 kilos la salida. Os ha gustado, como digo, 3,2 Joao. Y como veis, en gasto en sueldo estamos en el top 3 con 217 millones gastando al año. Que, bueno, no es mucho en comparación con los 3,87 que hasta el Madrid. Pero es bastante en comparación con los de hasta el Eibar, ¿no? No, ya es de última hora de fichajes. Ahí veis, más de 8 horas en la Real con 16 kilos. La verdad que ha sido un mercado flojito en ese sentido, ¿no? Más fichados a Asuna 6. Más el Atleti 7. Y, bueno, ahí estamos nosotros con el fichaje destacado del mes, ¿no? De, bueno, este mercado en general, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Cositas en cuanto a competiciones. Nos ha eliminado en la Supercopa de España el... Por cierto, ha ganado el Barcelona en la prórroga, ¿eh? Nos eliminó el Barça en un partido bastante raro. Vamos a dejarlo raro, ¿no? Con dos tiros a portería. Metió por ahí un gol. Encima Víctor en el minuto 100 falló un penalti. Y luego la tanda de penalti se la llevó el Barça. Pero, bueno, la vida, ¿no? Yo creo que al final todo esto está generado a raíz de que el juego sabe que somos el Atleti. Y somos un club humilde y ganar más de tres títulos en un año está feo, ¿no? Entonces, pues, han decidido que la Supercopa la gane otro, ¿no? Me parece muy bien, la verdad. Estamos en cuarta ronda de Copa del Rey. Jugamos contra el Tenerife ahora. En tema Champions no hemos logrado clasificar en la zona de los ocho primeros. Por lo menos tenemos que hacer la primera ronda eliminatoria. Pero, bueno, da igual. Porque luego nos van a hacer jugar contra el City, contra el Madrid, contra el Barcelona. Contra todos los mejores hasta llegar a la final donde encima nos robarán, ¿no? O sea, que al final, pues, bueno, no pasa nada. Un partido más, uno menos. Da igual, ¿no? Y la Liga estamos campeonando. Estamos líderes. Facilita el tutorial por ahora, ¿no? A siete del Barcelona. Pero, bueno, que no cunda el pánico porque aún queda mucho por delante. Igual algún que otro pinchazo se puede llegar a venir, ¿no? Pero bien, destacando en Liga sobre todo la victoria contra el Madrid en el Bernabéu por dos goles a cero donde le explicamos un poquito de qué iba esto de jugar al fútbol, ¿no? En lo que respeta al tema de economía, pues, se nota muchísimo la inyección capital del dueño del club americano, el nuevo presidente, que nos ha dado unos 80 kilos en invierno, de los cuales, pues, no hemos querido gastar prácticamente nada. Más que nada, por ahí tener mucho cuidado con el tema del límite salarial, ¿eh? Que estamos ya llegando un poco a límites insospechados, ¿eh? Que empiezan a generar dudas. Fíjate cómo estamos. Nos hemos quedado con la llegada de Cancelo en 178 millones de 179, habiendo vendido, evidentemente, a Mourinho. Es cierto que tenemos a Danilo Perira, que ha decidido retirarse a final de temporada y que perfectamente podríamos quitarnos lo que cobra 6 kilos al año y ya con eso saldar las cuentas, pero bueno, que estamos un poquito ahí al límite. Y hablando de límite, la temporada que viene cerramos la llegada libre de, o por cero euros, de Jean-Claire Todibó. No sabemos si habrá una quinta y última temporada de serie, pero por si acaso ha sido el trabajo en ese sentido. Un buen jugador que viene por cero euros. La verdad que no se le puede poner ningún pero a esta gestión, que permitirá que la temporada que viene podamos vender a José Jiménez, que yo creo que está ya para que le digamos dónde está la puerta y cierre por fuera, ¿no? Básicamente, un tío que va mucho por el club, pero que es hora ya de despedirse de él. Por lo demás, la ática sigue muy parecida a lo que teníamos antes, intentando recuperar el medio centro de apoyo a unas instituciones individuales que creo que van a permitir que entre más en dinámica y, por tanto, pues el equipo disfrute más de una mejor gestión de juego en el centro del campo. Al margen de todo eso, yo creo que un poquito más, ¿no? En cuanto al tema, como digo, del balance, muy, muy bien. La verdad que no hay mucho que decir. Esa temporada hemos tenido pérdidas, pero hemos gastado un montón de dinero en general y la pasada pues con la inyección del americano. Fíjate luego cómo nos fue, ¿no? Así que en dinámicas, muy, muy bien. La cohesión a puntito excelente. Así que que siga el pari. Bueno, gente, no pudimos ganar la Champions esta temporada. Tampoco volvimos otra vez. La encontramos con un City que nos hizo una segunda parte sin sentido, la verdad. La remontada que nos pegaron cuando estaban anímicamente hechos polvo después de ir ganando 3-0. Nos fuimos a aguantar, yo creo, ese resultado. Y luego en la vuelta nos metieron dos. Que ya con uno era suficiente, pero nos metieron dos y nos terminaron de echar de la Champions. Nosotros les echamos la temporada anterior. Y ahí se ve justo la misma ronda en cuartos. Y esta vez le tocó a ellos, ¿no? Y esto me lleva un poco a pensar lo que están comentando ya durante el directo hace un ratito. Que creo que hacer 5 temporadas es demasiado, la verdad. Creo que está bien hacer 3 temporadas. Tengo una barbaridad de dinero. También ha coincidido que en esta partida han vendido el club. Y por eso nos han dado algo más de pasta. Pero es que tenemos 215 millones ahora para gastar. 260 millones de salario que no me dejan llevar más para allá. Bueno, ahora sí me han dejado. 230 kilos, tío. Es una barbaridad. Es una ida de olla esta pasta. Y yo considero que tengo uno de los mejores equipos ya del mundo. Si no es el mejor, ¿no? Es una barbaridad el equipo que hay aquí ahora mismo, ¿no? Se podría gastar dinero en dos fichajes, probablemente. Pero yo creo que ya sería... Yo lo veo ya, desde mi humilde opinión, un poco aburrido. Porque la verdad que prácticamente lo ganamos todo. Es exagerado, ¿no? El ritmazo que llevamos en general. Y en la liga, fíjate, como vamos, que hemos empatado un partido. Perdió 4 y ganado 30. O sea, al final llega un punto de perfección. Que yo lo veo como que... Que no. Aparte tengo que ver. Este partida lo hemos hecho con el parche realismo. Seguramente la siguiente no juegue con el realismo y valore a ver qué tal. Aunque toque alguna cosa el parche realismo. Como a lo mejor el tema de las Reyes. No sé. Algo veré a ver por ahí. Pero bueno, en cualquier caso. Temporada brutal en liga. Nos queda tan solo una victoria para lograr el título liguero. Que yo creo que sería el broche de cierre perfecto para la partida. Ya que hemos logrado Supercopa de España. Copa del Rey. Y ahora puede venir la liga. Que para mi forma un poco de importancia irían por ese orden, ¿no? Nos habría quedado esa Champions por ganar. Pero bueno, creo que en cuatro temporadas se ha sacado un equipazo de ensueño. O sea, yo creo que cualquier seguidor de Atleti querría ver esto, ¿no? Y hemos sacado... Yo creo que a mi forma de ver lo máximo de esta también táctica. Esta 5-3-2. Que también es un poco... Pues oye. Una táctica que creo que no es muy meta. La verdad. No es para nada meta para mi forma de verlo. Tal y como está el juego ahora. Creo que lo suyo es una 4-2-3-1. Una 4-4-2. O una 4-2-2-2. O una 4-2-4. Tácticas con cuatro centrales es mucho mejor que con cinco. ¿Puedo armar un super equipo aquí y ganar todo con esto? Sí. Pero como digo, no es lo óptimo para este FIFA. En cualquier caso, ¿no? Para este FM. Vamos a darle caña. Y que ya FIFA no existe, ¿no? No hay ni siquiera competencia en ese sentido. Ahora es AFC, ¿no? FIFA ya es la competición y ya, ¿no? Vamos a darle caña a este partido. Vamos a ver para nosotros una final si logramos ganarlo. Por aquí llevarme a Lino. Me voy a llevar por aquí también a... A Vermeeren. Y Rorro fuera por Danilo Pereira. Y Rico me lo dejo fuera por Llorente. Por si acaso puede ayudarnos o algo, ¿no? Por aquí voy a criticar el estado de forma de Luqueva. Y ya estaría. Llano Black igual también. Ha tenido partidos difíciles últimamente. Reacciona bien. Y bueno, vamos a darle caña. Vamos a ver cómo va la historia. Aquí sigo teniendo el libro de defensa. Igual jugué con el libro de defensa contra el City en la vuelta. Puede ser, ¿eh? Habría sido mejor meterle un defensa central cubrir. No lo sé. Pero bueno, a lo hecho. Hecho está. Vamos a darle caña y vamos a darle duro a ese Real Sociedad. A ver si logramos, como digo, sellar el título. Que habría entonces la microcinemática esa que nos meten al final con la levantada, ¿no? Javier, que viene el tío estresado para arbitrar el partido. Habrá que tener cuidado con las faltas. Ahí la real de Flick. Vamos a ver cómo va la historia. Empezamos animando. Y venga, a tomarnos esto como lo que es. Una final. No hemos tenido final de Champions esta temporada y última de la partida. Esta cuarta. Vamos a ver si logramos aquí ese título. Que también estaría muy bien, ¿eh? Que cuesta muchísimo este año ganar una liga, ¿eh? Una gran liga, yo creo, ¿eh? Es muy, muy jodido, ¿eh? Porque ya lo vimos en el mercado, ¿no? Al final del mercado veraniego. La diferencia que hay a nivel de patrocinios, salario. Es una burrada con lo que empieza el propio Barça y sobre todo el Madrid, ¿no? Sangante para Odriozola. Ahí la aguanta Odriozola. Toca para Sangante de nuevo. Zubimendi recibe y juega hacia Lenormand. Este atrás con Ramiro. La tiene Sangante por dentro. Samu corta. Es Vermeeren quien la pone a Víctor Oshimen. Sangante vuelve a recuperar. Pero ahí está la presión arriba de Molina para robarla de nuevo. El Atleti con Luis Felipe ahí jugando para Vermeeren. La toca hacia Thiago Almada. Almada con tiro. Remate y gol. ¡Vamos! Que al primero lo hace Thiago Almada. Unos fichajes también más bestias que hemos hecho en esta partida, yo creo. Porque vino gratis, libre en invierno de la temporada pasada. Y la verdad que es una burrada, ¿eh? Más de 100 millones lo que vale este director de orquesta media punta de élite. Haberlo traído gratis. Menudo chollo, ¿eh? Thiago Almada que la pone al balcón del área. Ahí está Barnechea que corta y es contragolpe para la Real. Barnechea atrás con Sangante. No lo sé seguro todavía si la voy a pasar o no, Cayuela. Si la paso en la descripción en YouTube la tendréis, ¿vale? Pero no lo sé todavía seguro. Oshimen para Samu. Ahí está de nuevo Oshimen que se la lleva arriba. Tras recuperación de Samu. Oshimen con tiro. Remate que saca Ramiro y es córner. Probablemente sí que la pase, yo creo, ¿eh? Para que la podáis ahí probar y tal, si queréis. Vamos a ver. Ahí está Almada. En corto a Gabribeiga. Este para Thiago Almada de nuevo. Se equivoca ahí. Orllarzabal se la roba. Es Tak el que busca otra vez a Miquel. Pero Thiago consigue resurgir con esa recuperación. Juego que acaba. Estamos ofensivos. Balón de Molina ahora. La juega hacia Samu. Atrás con Luis Felipe. Este para Samu de nuevo. Samu para Vermeeren. Y es Castelo Junior el que sube la pelota. Más de Castelo. Abra a la izquierda para Samu Lino. Otra vez con Castelo Junior. Por dentro hacia Almada. El pase no es bueno. Es Orllarzabal el que toca hacia... Ahora Sadik este para Taque. Taque penetra. Le cierra a Pau. Pero cuidado ahí, ¿eh? Creo que voy a poner, tío, el de en medio. Visto la subida de Luqueva. Que no me gusta. Central. Central cubrir. Central cubrir. Pero creo que incluso le metería central práctico cubrir, tío. Que mantuviese la posición. Y que fuera lo más sencillo posible. Su juego. Creo que es lo suyo. Es lo que me ha faltado experimentar un poquito más. Porque es que no quiero para nada que suba la pelota. Y que haga lo que acaba de hacer Luqueva. Porque es que deja vendida la defensa, ¿eh? Pau con ella. Tiene ser, yo creo, que un pivote el tío ahí. Para recibir, tocar, recibir, tocar, recibir, tocar. Sencillo. Estando bien en su sitio. Para hacer el trabajo que tiene... Que es de fijar ahí a la delantera. Y que no le pille la espalda, ¿no? Samu la filtra a Simen. Y gol. Además tenemos mucha gente arriba. Vamos a ver si es legal. Yo creo que igual estaban fuera de juego, Víctor O'Simen, ¿eh? Gol concedido. Let's go. Pues ahí está, ¿eh? Voy a elogiarles. Meto el equilibrado. No ha entrado todavía el elogio. Es cuero de Mikel Merino. Se abre ahí a la izquierda. Juega hacia Eijen. Este para Zubimendi. Corta a Vermeer. La tiene O'Simen para Samu. Samu qué bien lo hace para irse de todos los que le vienen a tapar. Juega otra vez para O'Simen que se la pica. Ramiro. Remate fuera. Estaba ahí. Estaba ahí el tercero. 94 puntos. El Barça ganando al Español ahí en el derbi. El Madrid ganando al Athletic con gol de Vinicius Junior. Metió el penalti la minya mal. Un espectáculo, ¿no? Cómo la ha roto la minya mal también en esta partida. Vale, y acercamos en el 67. Sale la otra delantera, ¿no? Tras Larsen y Dobrik. Sale... Venga, Pablo Barrios también. Sale por aquí Krexi. Ramiro hizo muy, muy bien. Y va a entrar, por supuesto, Cafucas, tío. Como último cambio. Casi un poco también la revolución, ¿no? A nivel cantera de esta partida. Un Cafucas que gozada, ¿eh? Llegó con 15 años. Ya subió al primer equipo. Fue tutelado por los mejores. Especialmente por Jesúsito Navas. Que le dio las claves, ¿eh? Para acabar siendo una bestia, ¿no? Robert Navarro que nos mete por ahí gol. A ver si puedo pedirles un poquito más. No reacciona muy allá. Lo que le falla un poco a los lujeritos, ¿no? Cuando va ganando, tío, es que no hay grito. Para el enfoque. Pero no reacciona muy allá. Para que no bajen los brazos, ¿no? Almada. Ahí la juega hacia Stras Larsen. Turriente estapa. Cuero de Barnechea. Corta a Lino. La tiene Vermeer en Paradovic. Filtra al Larsen. Remate del ex del Celta. Y gol creo que es legal, ¿eh? Yo creo que es legal el 3-1. Vamos a ver qué decide el colegiado. Y lo da como válido. Ahí estaría. Se vino. Tremendo golito que nos lo vuelve a poner sencillo ahora, ¿no? Voy a pedir ahí un poquito de calma. Y la verdad que, bueno, una dura real que venció al Barcelona y que nos lo puso más sencillo de cara a esta reta final para lograr la Liga. Pues acaba cayendo frente a nuestro Atleti en esta final de Liga. Que como veis, tenemos ahí ese título. Y no sé por qué. Nos han metido ahí ahora esto aquí, ¿eh? Ahora, ahora lo van si lo tenemos. Pues ahí está, ¿eh? Vemos una levantada al menos. No pudimos ver la Champions League, pero sí que vemos la Liga. Y yo creo que queda muy bien también como broche de oro, ¿no? De cierre de esta serie, ¿no? La cual ha tenido cuatro temporadas. Que ha durado dos semanas reales el completarla. Y que para mi gusto creo que tres es el cierre perfecto. Yo creo que también en relación a mi experiencia, ya he ganado la Champions con, por ejemplo, el Betis este año. Y teníamos un equipo muy bueno, quizá no tan bueno como este Atleti. Y también es cierto que el parche de meterle gestión económica con lo del realismo hace que también los equipos grandes fichen mucho. Y tengan mejores equipos. Entonces, creo que se complica todo más en el sentido de que tienes que hacer equipos un poco más modo carrera del FIFA, ¿no? Para lograr tal gesta. Y creo que en general, pues, va a ser mejor experiencia en ese sentido jugarlo sin el extra de pasta, ¿no? En ese sentido por lo del realismo, ¿no? Lucha por el título de la Liga. A mí también es cierto que conforme me has ido jugando al principio esto es como todo, ¿no? Cuando compras un juego nuevo y empiezas a jugar es como que lo ves todo perfecto y conforme más lo juegas más fallos le ves. Yo siempre he sido de los que he abogado por jugar a los juegos lo más, digamos, por defecto posible. Lo más vanilla posible. Entonces, conforme me has ido probando el parche de realismo me han ido dando cuenta de que sí, está muy bien por algunas cosas. Pero también desestabiliza otras tantas e igual al final tampoco merece tanto la pena el jugarlo y no jugarlo por defecto como tal, ¿no? Así que probablemente, probablemente la próxima partida lo único que tenga es la bajada de lesiones con el parche de bajada de lesiones. Y seguramente no utilice nada del parche de realismo, ¿eh? Es bastante probable. En cualquier caso, gente, pues por aquí va a terminar ya la serie. No veo necesidad alguna de jugar los dos partidos que quedan restantes porque, bueno... A ver, podemos llegar a sacar 100 puntos, pero bueno, yo creo que está bien así, ¿eh? Seguramente la tengáis en la descripción en YouTube o la gente de YouTube. Como digo, una partida muy, muy bestia en todos los aspectos, ¿eh? A nivel económico, con la llegada del nuevo presidente que nos dio un montón de pasta, a nivel de venta y de fichajes, la verdad que hicimos una muy buena gestión al principio. Me habría gustado también ver que habríamos sido capaces de hacer sin el parche de realismo como tal para la parte económica. A ver si hubiera sido tan sencillo sacar a jugadores como, por ejemplo, al principio con Griezmann, ¿no? Que nos dieron un pastizal increíble. Eso se ve ya en esta temporada, ¿no? Antoine Griezmann, que nos pagaron 81 kilos. De Pai, no, Morata, que fueron 53. Esto marcó mucho el arranque de este equipo como tal, ¿no? Hermoso 25. Pero bueno, ya os digo, en definitiva, la máquina también aprovecha esa ventaja y se ficha a tremendas bestias, como lo que vimos aquí en este City que nos eliminó esta temporada, ¿no? Con Nico William, Jude Bellingham... Tienen por aquí a Galaujo por la derecha, Incapié, o sea, una auténtica locura. Oedraogo tienen también de banquillo. Es una salvajada, ¿no? El plantel que ha podido armar este Manchester City. Fíjate todo lo que tiene, tío. La Virgen, tío. Qué locura. Bueno, lo dicho. Muchas gracias por todo ese apoyo. Si os gusta el contenido, soportadlo mucho. Like, comentarios para, pues, llegar a más gente. Y yo seguirme motivando, ¿no? Para hacer más contenido de este tipo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!